¡Hola! Espera un momentico, empieza. Efectivamente, vamos a jugar a Hattin Time. ¡Ah! Vamos a jugar a Hattin Time. Estamos a 45 minutos, me parece, de que salga el DLC. Nuevo DLC. Ya hay un DLC, el segundo DLC. ¿Cómo se llama? Niakuza y Online Party. El Online Party lo programamos después, pero vamos a empezar una partida. Ignorar esta partida que está completada ya. Vamos a empezar una nueva partida. Quiero hacer los juegos así otra vez y vamos a hacer a Hattin Time, que hace tiempo que lo quise hacer. Cuando estuve un tiempo sin hacer live stream ni nada de eso, me lo he pasado tres veces, pero ignorar ese detalle. Y vamos a empezar de nuevo. Y este juego está muy chulo. Así que quería hacerlo. Y van a sacar un nuevo DLC, literalmente, dentro de un rato. Así que, era la excusa perfecta. Está solo en inglés, así que habrá que traducir algunas cositas, pero tiene poco texto. Vale. Dos cositas. Sí, la voz y la cámara se van a ver seguramente desincronizadas. Eso luego en lo que suba a YouTube, que lo subiré a YouTube. Perfecto, buen trabajo. Lo puedo solucionar, pero no en el directo. Problemas con la cámara, que estoy a ver si lo soluciono, pero todavía no. Cosas importantes que hay que hacer. Es curioso porque el juego este es bastante similar a Super Mario Sunshine, en lo que son las mecánicas y todo eso. Super Mario Sunshine, no sé de cuándo salió. No me gustó demasiado porque era un poco distinto al Mario 64. Me gustaba más el Mario 64. Pero... A lo mejor lo voy a tener que dar otra oportunidad al Mario Sunshine. Porque este juego es cojonudo. Y ya digo, me lo he pasado tres veces al cien por cien. No tengo ningún problema. Es mentira. Y estamos jugando en PC y eso, pero tengo un mando de Play. Así que van a salir los botones del Nintendo 64. O sea, de equipos. Porque los juegos de PC van así. Y... Se me ha olvidado. Bueno, al principio lo de la radio es como así. Buenos días, estás a cinco años luz de tu casa o algo así en la radio. Un armario. Solamente llevas un traje. Así que hay mucho sitio para los esqueletos. Excelente. Y sobre todo, lo mejor de este juego es la movilidad. Puedes hacer doble salto. Puedes escalar por las paredes un poquillo. Pero... Es como si... Ya digo, se parece un poco al Mario Sunshine porque en el Mario Sunshine tenías lo de... La mochila esta de... De agua. Que te dejaba llegar mejor a los sitios y todo esto. Pero aquí la movilidad del juego es cojonuda. Me encanta. Es que... Y sobre todo... Mira, también puedes hacer un acelerón más... Grande cuando estás delicándote. No sé. Me sé de memoria el juego. Espero a ver el nuevo DLC a ver qué pasa. Así que nada, me va a sorprender demasiado. Importante. Podemos ver el canal del perro este espacial. Granjero. Y cambia la música. ¿No cambia la música? Se solían ir como ruidos de perros, pero a veces que no. Bueno, no pasa nada. Hay sitios... Simplemente para sentarse. Porque sí. Para ver el escenario. Y eso está bien. Qué importante del primer DLC también puedo hacer esto ahora. Ah, espera. Esto era un logro incluso. Abusar del rumba y montarte encima. Y lo que es más... Ah, bueno. Hay un botón... Dedicado... Para hacer esto. Y otro para hacer esto. Y lo más importante... Con el primer DLC... Esto. Uh, me ha salido el baile lento. Pensaba que solamente podía salir el rápido. El baile este. Que ya comprenderemos de qué va cuando lleguemos al primer DLC. Pero bueno. Como va a salir el segundo DLC... Que van a meter un modo online. Que eso es entretenido. Hasta 50 personas. Haremos lo de la online party después. Primero... Voy a ver si... Pero es importante tener un botón dedicado para esto. Y esto. En todo momento. Para interrumpir a las cosas. Seguramente me quiero pasar hoy los dos primeros mundos. Antes de probar la online party. Porque... Es rápido y... Lo sé más o menos de memoria. Hace tiempo que no juego. Pero bueno. Ya digo. Me he pasado al 100%. Lo único del primer DLC. No me pasé todas las pruebas... 40 de 40 es mentira. Ahora hay más piezas de esas. Básicamente es como un Mario. En lugar de estrellas. O soles. Coges... Piezas de... Reloj. De arena. Y ya está. No hay que saber más. Esa es la premisa básica. Ah, sí. Y el... Los sombreros te dan poderes. Este sombrero te dice a dónde tienes que ir. En la misión actual. El normal. Un barco volante. Todos los barcos tienen que pagar. A la mafia. Incluso los barcos que están por el espacio. He venido a recolectar. A la mafia en Mafia Town. Es la ciudad de la mafia. El primer mundo es la ciudad de la mafia. Porque por qué no. No es muy difícil de entender. Que hacen falta. Puto el juego. Pero... Te hacen falta piezas de esas. De reloj. Y se han repartido por el mundo. Para... Como gasolina para la nave. Para poder volver a tu planeta tal cualquiera que sea. Y... No he hecho muchas pruebas grabando así que espero que vaya todo bien. Y sobre todo el primer mundo se ve un poco las similitudes con Mario Sunshine. Con el aspecto y todo eso. Yo juraría que el letrero de Mafia Town lo han cambiado. Con el primer DLC. No me di cuenta. Pero... Ya se verán en los siguientes mundos como cambia la cosa. El segundo capítulo es el que más me mola. Por eso quiero hacerlo ya para empezar hoy. Por eso tengo la voz un poco tomada. He estado resfriado toda la semana. Así que... Si me muero en directo es culpa vuestra. Pero el DLC salía hoy así que he tenido que hacerlo. Hoy me he intentado recuperar como he podido. Me encanta... Que puedo... No lo he hecho yo. Eso lo he hecho automáticamente. Todas las personas pueden saltar doble en el aire. Mi compañero de Mafia vio la televisión la noche pasada. El... El búho de la ciencia confusa dijo que la gente pequeña puede saltar dos veces en el aire. Lo vi. Esto hace que Mafia se refiere a sí mismo como Mafia. Va a ser confuso. Este... No esté confortable con su cuerpo. Tengo que ir a entrenar. O a... Al gimnasio. Eso sí soy yo. Pero el mundo mola un huevo. Quiero hacer el deslizamiento rápido pero no me sale. Y esta parte es como... Ah, síguela. Pero... Ya sé a dónde va a ir y puedo llegar más rápido. Eso es lo malo de haberlo jugado ya varias veces. Eh... Has subido... Ah, perdona. A lo mejor no debería acelerarme. Me pregunto qué pasa si llegas antes que ella a la cuerda. No te podrás agarrar, ¿verdad? Eh... 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 Tú, ahí abajo. No creas que no te he visto... Vigilándome. Te estaba adelantando. Los críos deberíamos permanecer unidos en lugar de espiarnos los unos a los otros. Quiero decir, Mafia Town, o sea, la ciudad de la mafia, puede ser un sitio muy peligroso. ¿Qué dices? ¿Quieres unirte a mi pequeña rebelión? Hay un logro... Estamos en live stream, estamos con el chat y esas cosas. Hay un logro... Que dice que puedes... Que si coges la primera pieza sin interactuar con la niña esta... Que por cierto, todavía no sabemos su nombre, pero ahora lo descubriremos. Eh... ¿Te dan un logro? Creo que ese logro no lo tengo. Curioso. Nunca he intentado simplemente pasar de los eventos e ir hacia el sitio. Que se puede. Perdona, además he dicho... ¿Tienes algo que ver con esas cosas que han caído del cielo? Ven conmigo... Y te mostraré dónde han caído tus cosas. Tu mierda. Del cielo. Sí, sí, sí. Ya estoy yendo. No te preocupes, juego. Sígueme, escuadrón rebelde. Espera, tengo que coger... Pons. Ah, y sobre todo esto... Esto es lo que más se parece al Mario Sunshine. Las mecánicas estas del... De la cuerda floja son iguales. De esto que te quedas pegado. Que no te puedes salir del camino. Bueno, voy a coger... Estas cosas que brillan tan bien porque me harán falta luego. Por cierto... Ay, Dios. Me he saltado los letreros. Perdonad. Estoy muy acostumbrado a jugar al juego este... Por mi cuenta. Entonces no leo los letreros. Solamente cojo las cosas. Lana. Puedes conseguir lana para crear luego sombreros nuevos. Y tienes ya suficiente para un sombrero nuevo. Así que me va a tutorializar cómo hacerlo. Y este sombrero va a ser útil, que es el de correr. Y ahora puedo cambiar... De sombrero o con este botón que no utilizaré jamás. Que ralentiza el tiempo. O simplemente con la cruceta para los lados. Así que ahora puedo correr. Brum. Mmm... Hey, creo que una de tus piezas... ¿Cómo? ¿Junk? Sería como porquería o... Tu chatarra. Cayó y rompió justo la... La fuente del mercado. Y lo fastidió realmente bien. Just avoid making eye contact with the mafia. And you'll be fine. Good luck fellow rebel. Cuando vayas para allá intenta no... Tener contacto directo. O no mirarles directamente a los ojos con la mafia. Y estarás bien. Buena suerte. Compañero rebelde. Se me olvida que cuando hago sprint no puedo saltar dos veces solo una. Pero lo puedo hacer así. Algunas de estas cosas no las recuerdo. Han decorado más la plaza, me parece. No recuerdo las salchichas estas ni el pescado. Creo que en el primer DLC han metido algunas decoraciones más. No lo recuerdo. Y eso... Cuando sacaron el primer DLC volví a jugar al juego entero otra vez. Estoy haciendo cosas que no me tocan, pero da igual. Eh, pero sí. La... No os han dicho el nombre, pero es la chica bigote. El... La protagonista es Hat Kid. Que sería la chica del sombrero. La otra es... Eh... Mustachiker. La chica del mostacho. Ya que estoy voy a coger esto. Mierdera antes, ¿dónde está la otra? Ahí. Perdón. Ya que estoy... Ya que la he cogido la primera sin querer, voy a coger y abrir esto. Perfecto. Más lana, perfecto. Esa es para otro gorro distinto. Pero en realidad toda la lana se puede utilizar para todos los gorros, entonces da un poco igual. Vamos a hacer la historia y esas cositas. Pero todo lo que cojo ahora no lo tengo que coger después. Estoy siguiendo el orden que me da la gana a mí. ¡Hola! Es la primera vez que juego a este juego voy a hacer las cosas por orden. No va a haber mucho más diálogo, así que no os preocupéis. Que no va a haber que trucir demasiado. Van a hablar la mayoría de las veces así por... Salvo eso. Acabar con la mafia. Podría pegarte, pero también podría no hacerlo. La primera pieza es gratis. Es tutorial. La cámara y el audio están desincronizados. Sí, eso lo solucionan en el vídeo de YouTube, no os preocupéis. Hacer como que va todo bien. Por una vez en la vida. Nunca va nada bien, pero hacer como que funciona todo. Que no se nota, ahora tenemos arma. Antes no teníamos. Pero es curioso, yo pensaba que... El paraguas sería arma de... Ella directamente, pero no. Porque la acabo de conseguir por primera vez. Y no van a explicar nada más del arma. El paraguas. Ah, sí. Hay que desbloquear. Es pensar... Banjo Kazui. Pensar Mario 64. Lo curioso es que el juego este salió poco después que Yooka Leile. Yooka Leile creo que no lo voy a volver a bajugar. No me llamó la atención. Pero este, sin embargo... Se ha restaurado la energía en el hall principal. El capítulo de Mafia Town está disponible en la ciudad de la mafia. Seguramente los nombres los voy a dejar en inglés. Porque me voy a cansar de llamar las cosas de formas que no estoy acostumbrado. Y si no... Bailaré. Así que eso. ¡Vamos! También me estoy perdiendo... Bueno, va como por capitulillos. Y tienes que desbloquearlo con pawns. Tengo suficientes pawns, ¿verdad? Sí. Los pawns son las cosas estas. Oh, este capítulo es muy bueno. Vamos a hacer esto. Y luego a lo mejor exploramos un poco libre. Yooka Leile es que me parece que el diseño de los escenarios no era muy bueno. Estos escenarios son buenísimos. Sobre todo cuando llegamos a partir del segundo capítulo que dices... Ah, ahora entiendo de qué va el juego. El primero es como... Se parece un poco demasiado a Mario Sunshine y eso. Pero en el segundo cambian las cosas. El segundo capítulo es que me encanta. Tengo que jugarlo hoy. No puedo esperar. Ah, bueno. Y puedo saltar por las paredes. Voy a obviar muchas cosas. ¿Puedo hacer algo antes de ir al objetivo que tengo que ir a hacer? ¿Alguna cosa me pilla de paso que me gustaría coleccionar? Por... Porque... Es un poco... Este capítulo es modo libre. Sí, puedo coger esa. No quería acabar aquí precisamente. No te preocupes. Tengo que ir para allá. O sea, si me pongo el sombrero normal... Me marca a donde tengo que ir. Pero el sombrero normal no lo voy a usar nunca, me parece. Oh, esto es importante. Y necesario. Gracias, mafia. Au, será cabrón. Me encanta que el primer mundo... Sea... La ciudad de la mafia. Y esté toda gobernada por mafiosos. Hay muchos con los que puedes hablar. No estoy hablando. Tienen frases buenísimas, la mayoría. Tú, diez... Ah, no, espérate. Algunos... No sean enemigos, no me van a decir nada. De vez en cuando... Harki de ella misma, por su cuenta... Hace esto sin que lo haga yo. Y se me puede hacer así. Pero ella por defecto, cuando no hago nada mucho rato, estoy andando normal a hacer esto ella sola. Solo porque si... Y... ¡Exastre! Con... Como delimitado es el... Digamos... El código de vestimenta. No me sorprende que este sitio esté cerrado. Uh, espérate un momento, me parece que puedo conseguir tú. Esa maldita... Sigüeña cogió mi cámara. Hubiera ido yo y hubiera saltado... Bueno, hubiera hecho lo del lanzamiento con... Lo de lanzarse en el aire. Que... Que se supone... Hay que tener un poder nuevo para activar esto que no tengo todavía. Pero puedes llegar normal también. Lo bueno de este juego es que puedes llegar a muchos sitios que no se supone que deberías poder llegar a base de plataformeo. Y la cámara podría ser importante. Para sacar foticos en lugar de hacer nada útil. ¿Has conseguido mi cámara? Wow, gracias, cría. Pero en realidad tengo un montón de cámaras en reserva, así que no la necesito. Solo estaba buscando una excusa para gritarle a las... He dicho... He dicho cigüeñas. No son cigüeñas, son... O si son cigüeñas. Gaviotas, copón. Eh... Pues eso. Solo he buscado una excusa para gritarle a las gaviotas. Puedes quedártela. Uh... Ah, y ahora... Podía sacar fotos, pero no me acuerdo cómo. Y hay muchos coleccionables por ahí. ¿Cómo sacaba yo fotos? Ya lo descubriremos. Había que darle algún botón, pero no me acuerdo cuál. Vale, y puedes sacar selfies y mierdas. Yo en lugar de ir hacia donde tengo que ir, voy a recolectar cosas para luego. Porque será importante. ¿Con Start? ¿Nos hemos vuelto locos? Ah no, con Select. Perfecto. ¿Dónde coño estás mirando? Solo se pueden sacar fotos así. Maravilloso. Parece una postal. Vale. La cría pequeña quiere... Montar en bote. ¡Ja! Salta o montate. Eres un bote muy seguro. ¡Ja! Que no lo va a ser. Hay... Hasta que no tenga ciertos poderes, recorrerme el mundo este va a ser un poco tontería. Así que vamos a dar una vuelta de reconocimiento. ¿Para qué me sirve subir aquí siquiera? La tontería de poder hacer doble salto, deslizamiento en el aire, o sea, plancha y volver a saltar y luego que encima puedas escalar un poquillo, te da una libertad de movimiento que no es ni medio normal. Voy a recolectar algo de lana porque la necesitaré luego. Y también los pons estos, que es como el dinero, también me vendrá bien tener al principio bastante. Y ahora el combate que se supone que tenía que hacer y todo eso, sin prisa. No tenemos prisa. Estamos de relax. Y mientras la cría del bigote seguirá gritando porque la tienen capturada y estamos pasando de su culo muy fuerte. Ya lo he jugado, me lo he pasado 100% tres veces. No es problema mío. La culpa es de la sociedad. Lo jugué cuando salió, luego me dio por jugarlo otra vez. Y luego cuando salió el primer DLC me lo volví a pasar otra vez, porque sí. Dije, ah, ya que voy a jugar al DLC, para refrescar la memoria me lo voy a pasar de nuevo. Y los de la mafia se vuelven inmunes al paraguas cuando le pegas un museguillo. Y tienes que pegarles aéreamente. Que esto tiene más auto-aim que nada, o sea, a ver si puedo hacerlo muy exagerado. Te sale un botón encima para pegarles y lo puedes hacer de formas ridículas. No me cosas. Pero es que además, como es medio cortillo, se pasa enseguida. Y no... No se hace pesado. Llega, quiero eso. Necesito otro poder para coger eso, pero lo puedo coger ya también. ¡No! No se ha visto. Mierda. Tendré que coger las escaleras. Como los perdedores. No he acordado de esta frase. Todos los caminos llevan a la mafia. Eso no es bueno, hay muchos problemas de inmigración. Lo arreglamos moviéndonos, trasladándonos a esta isla. Ahora ningún camino lleva a la mafia. Y esto lo podría conseguir también, pero... Lo primero es que si me subo al árbol... Puedo llegar de sobra. Esto es importante. Esperad un momento, tengo una cosa que hacer. Espera. Excelente, vale. ¿Por dónde íbamos? Ah, ¿no está el vendedor todavía? Sí está el vendedor. Perfecto. Puedo comprar cosicas. Jugaría contigo, pero espera un momento. Hola, joven. Vengo de una tierra muy lejana. He visto todos los... Los puntos de la tierra. Y ahora vendo pequeñas piezas de mis descubrimientos. Sí, el tío se buguea. Es un vendedor que está bugueado. Literalmente porque sí. No sé por qué, pero... Puedes llamarme el vendedor de... Badges. Serían como pegatinas aquí. Son como chapas. El vendedor de chapas. Vendo e intercambio chapas. Puedo proveerte con fuertes habilidades y mejoras para tus sombreros si tienes el dinero, por supuesto. Este es bueno. ¿Cuántas ponds tengo? Mierda, estoy delante de los ponds. Tengo 115. Pero estoy delante. Un momentico. Ahí está, tengo 115. A partir de ahora creeros lo que os diga y ya está. Hombre de poca fe. Ahora, lo que pasa es que cada vez que minimizo se ralentiza. Pero bueno. Esto lo voy a comprar, que es para atraer... Los ponds. Para... No le ha gustado. Ahora. Ya va bien. Dios, he conseguido laguearlo. Por minimizar, eso me pasa. Atrae a los objetos cercanos. Esto es que cuando vas a caer de una gran altura se te abre el paraguas para parar la caída. Esto no lo uso normalmente. Y esto es una tontería muy grande que hace que la gente hable en lugar de hablar que hablen como en plan... Banjo-Kazooi. En plan... Así con ruidos. Pero cuesta muchísimo y no puedo. Y tampoco merece la pena. Solo puedes tener que equipar... Puedes comprar luego mejoras. Para equiparte más. Al principio solo puedes tener una... Una chapica. Y luego puedes tener hasta tres. Creo que eran tres. Vamos a hacer la misión. Ah, no, espérate un momento. Tengo las... Cosas... Para... Ay, mierda. No había visto el fuego. Para desbloquear... La caja fuerte roja. Pero no me acuerdo dónde está la caja fuerte roja. Así que... Perfecto. Mereció la pena. Eh... Que estoy... Ah, sí. La caja roja. Lo conseguí por acá. Ah, ya sé. Si está aquí al principio. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Está aquí. Dame premios. Y vamos a hacer la misión y tal. Que ya está feo, ¿no? Lo había olvidado. Este tío cuando pasas corriendo te pone la zancadilla. Mierda, no lo puedo matar. Que el primer mundo sea el mundo de la mafia es algo especial, de todas maneras. No sé cómo le se les ocurrió ni por qué. Bueno. Ah, no. No es ningún personaje que lo vea después. El mafia ve un... Un búho con una... Bata de científico. Mafia pregunta... ¿Tú haces ciencia? Entonces el... El búho dice... Palabras confusas que mafia no entiende. Mafia... Le pegó un puñetazo al... Al búho confuso. Mafia no recuerda qué ocurrió con la antigua gente de la isla. La única cosa que la mafia recuerda es que hacían de buenas balas para... De cañón para los cañones de la ciudad. Gracias, mafia. Vamos a hacer la misión. ¿Alguien más quiere hablar? Mierda. No puedo resistir la tentación. Mereció la pena. Tal vez debería ir al jefe. Mierda, no. Quería hablar con ese, pero es que quería matar a los pajaricos estos. Con estos sí que no puedo hablar, ¿no? Bueno, ya volverá. Seguro que está bien. No, contigo ya lo hice. No voy a picar esta vez. Vamos al jefe. Bueno, sé mi jefe. Niña. Niña. Fuera. No podemos tener un testigo cuando mafia está enseñando una lección. Está dando una lección. Esto es incómodo para mafia. Mafia no está seguro de qué hacer. Jefe, ¿qué hacemos con testigo presencial? Enseñadlo una lección, chicos. Con papa mafia. Au, mierda. Ahí, mierda. Joder. Se me está dando como el culo. Quiero saltar y darle a la X, pero pienso... Me está diciendo X en el aire para hacer un ataque aéreo. Si es lo que quiero hacer, pero a veces no me sale el indicador y estoy dándoles abrazos y eso no es bueno para mí. Me ha soltado vida. Es gratis esto. Ningún crío se entrometerá en la mafia, con la mafia. ¿Puedes saltar? Si puedo. ¡Ya basta! Mafia no se inclinará ante, niña pequeña. Prepárate para sentir la furia de la mafia. Barriles a los Donkey Kong. Quédate parado, sí. Esto es increíblemente fácil. Ah, por esto, si tienes el sombrero de correr y le das a correr pero no te mueves del sitio, te puedes hacer así en el sitio. ¡Ay, mierda! No me acordaba. Perdón. No me lo he pasado suficientes veces para acordarme de las cosas. No pienses en esquivar los barriles. Solo me puedo mover para los lags, como es evidente. ¡Uf! ¿Qué pasa si hago...? ¡Ha funcionado! Perfecto. Esto no lleva a ninguna parte. Mafia tendrá que ocuparse de esto al estilo de la mafia. Prepárate para sentir lo que hace la mafia a las viejas. Estoy sintiéndolo. ¡No, ven tú! Yo no tengo prisa. Ok. Gracias. Quería hacer el ataque casi, ¿no? ¡Al espacio! ¡Ah, mierda! No me quiere. Vamos a terminar. Pero podría irme a explorar. Puedo dejar la pieza ahí colgando y no cogerla. Por motivos. ¡Pish! ¿Puedes creerlos? ¡Qué banda de perdedores! ¿Te lo puedes creer? ¡Qué panda de perdedores! ¡Hey! ¡Estás bien, nuevo niño! ¿Tienes un nombre? ¡Ey! ¡No estás mal! ¡Chica nueva! ¿Tienes nombre? ¡No! ¿Eres tímida? ¡Eso está bien! ¡Eres tímida! ...del tipo que hablan poco! ¡Menos hablar y más luchar! Supongo. Esa cosa que has cogido... ¿Las estás coleccionando? Porque sé dónde hay más. Han estado lloviendo del cielo desde que llegaste. Creo que los... ...matones... ...los llevaron a su... ...centro de operaciones. Ahí arriba. Deberíamos ir ahí arriba y coger tu... ...chatarra. Será divertido. Aprovecho cualquier oportunidad que... ...involucre fastidiar a la mafia. ¿Estás conmigo, colega? Mustach Girl. La chica del mostacho. Ya ha salido el DLC. Luego lo bajo, no os preocupéis. Lo que vamos a hacer es que voy a hacer... ...hasta el segundo mundo, espero. Aunque no estoy dando mucha prisa, pero no hay que tomarse las cosas con prisa. Y luego hacemos un rato... ...alerta de intruso. Luego hacemos un rato... ...el intruso es Mustach Girl. Hacemos un rato de online party. A ver qué tal. Pero claro, solamente lo haremos en mundos que ya hayamos visitado. Para no spoilear. Aunque tengo otra partida con todo al 100% y eso. Pero bueno. Que de todas formas, lo voy a hacer al 100%. No hay motivo para no hacer este juego al 100%. Cada pieza es distinta a la anterior, estúpido rumba. ¿Estás preparada para...? Así que seguramente lo que es la parte del DLC de Niakuza no lo haremos hasta dentro de un par de días. Pero lo voy a hacer esto todo seguido, ya no... Esto de hacer... Se hacen los juegos dos seguidos ahora. ¿Estás lista para acabar con la mafia? ¡Vamos a hacerlo! ¡Estoy preparada! Vamos a repasar el plan. Todos los asaltos necesitan un buen plan. O será un fracaso. Primero les estrangulamos. Les ahogamos y vemos como piden piedad. De eso les enseñarán. No, espera. Estrangular es demasiado... Amable. No. Les... Aplastamos y los convertimos en... Papilla y ponemos sus restos en una jarra. Entonces vendemos el jarrón por... Por... Por caldería. Ese será... La... Sale en la herida definitiva. Pero primero tenemos que pasar por su... Central de operaciones de la mafia. Una vez que destronemos al jefe de la mafia, el resto... Será coser y cantar, digamos. Eh... Entonces nuestra fiesta de jarrones y... Restos... No será ningún problema. Tenemos que prepararte. Tu... Sombrero es básico. Y en nuestra banda no aceptamos lo básico. No llevo ese sombrero, llevo otro. Me parece un poco tutorial. Se puede recolectar lana por la ciudad de la mafia y podemos utilizarla para hacerte nuevos sombreros. Si eres habilidosa, he recogido una para ti. Ya tengo ese sombrero. Ya tengo este sombrero. Pero de todas formas, aunque tengas el sombrero, te da uno más de lana. Así que... Hay lana súper de sobra. Para hacerte los sombreros. Necesitarás más lana para algunos sombreros que para otros. Supongo que ser creativo no es gratis. Así que... Estad atentas por la lana. Ya he cogido unas cuantas para no tener que... Ahora, es una máquina de matar. Vamos a por ellos. Si no hubieras tenido el sombrero de esplintar, lo hubieras creado ahora. Pero como ya lo cree... Pues eso. Hablando de todo un poco. ¿Puedo hacer el tercer sombrero? Sí que puedo. Y este me va a ser útil. Este es el sombrero de... ¿Hervir? ¿Cocinar? Pero cocinar... Sí, sí, sí. Eres una máquina de matar. Vamos a por ellos. Me sirve para hacer pociones. Que explotan. Y rompen esos barriles específicamente. Que desbloquean cosas. Lo que pasa es que no tengo tokens para esto, creo. Eres una máquina que necesita tokens. Necesitas tres tokens para un regalo. No tengo tokens. Ya conseguiré esos tokens. Pero esto te da diseños para los sombreros o colores y polleces coleccionables. Hay demasiadas. Más que tokens en el juego que yo sepa. Pero da igual. Esto... ¿Qué estábamos haciendo así? Matar mafia. Vamos a por ellos. Y esto va a servir para abrir rutas alternativas y cosas. Así que... Lo tendré que usar. Uff. Este capítulo es muy bueno. Vino... Acto 3. Vino del espacio exterior. Ya digo. Luego hacemos una pausa y bajamos el DLC que ya ha salido. Me comentan. Tengo la voz mal, pero aún así voy a golpear que le den. Voy a ponerse un... Está lloviendo. Así que tengo... La... La chaqueta esta de la lluvia. Niña pequeña, ¿ha visto la cosa de ahí dentro? Mafia se pregunta si habrá alguna forma de cogerlo. Pero mafia no tiene tiempo de buscar por una entrada. Si mafia tiene que... Mirar fijamente. Sí, qué dilema. Se puede conseguir, pero no tengo el poder necesario para poder entrar aquí dentro. Todavía. Pero pronto. De vez en cuando hay sitios en la ciudad. O donde sea. Para... Mirar. Sentarse y observar. Y esto es importante. Si haces el baile te sientas tan bien. Funciona. Así que eso. El baile se hace, por cierto, alternando... El beso y el... Y esto muy rápidamente. Así que eso. Pero solamente con el primer DLC que aparece el baile este. Ya veremos qué es el baile. Más adelante porque tiene importancia argumental. El doblaje es bastante bueno también. Vete, mafia está viendo shows. Tiene alto interés en el argumento. Que a lo mejor debería ir hacia mi objetivo, pero... Es un pedazo de carne. Como en los dibujos animados, pero mucho más grande. Es un pedazo de... No. Extraño. Considerando que no has visto ningún animal... De tamaño gigante por aquí. No puedo hablar con este mafia. No. Estúpido. Cago. No quería matarte. La culpa es tuya. Solo quería romper estas cosas que me dan pons. Y los necesito para comprar cosas. Se supone que ahí no puedo llegar todavía. Así que no voy a ir. Aunque sí podría. Pero es que tengo que romper mierda. Romper mierda es bueno. Aunque también podría haber la ciudad con el mafioso. Con la lluvia. La gaviota se ha comido el pez. Pero el pez pertenece a la mafia. Le pegamos un puñetazo a la gaviota por no respetar a la mafia. La gaviota dijo, no pegar puñetazo. Tengo hijo. Mafia le pegó un puñetazo con el hijo. O le pegó con el hijo. Espera. 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 Perfecto. Más lana. Tal vez debería hacer los... ¿Qué pone el de natal? Cada uno pone una cosa distinta. Pero es la mafia... Por cierto, no lo he comentado. Es la mafia de... De los chefs. Es la mafia de la cocina. Son chefs todos. Porque sí. Son... Todos iguales. Vamos al objetivo ligeramente más rápido al máximo. Pero... Si hay cosas que pueda romper, las romperé. Que pueda haber coleccionables. Deliciosos coleccionables. Me pregunto si la lluvia estará afectando a los FPS. Y parece que no demasiado, pero un poquito sí. Son italianos, sí. Son mafia. Me acabo de dar cuenta de que estoy fracasando esta misión nada más empezar porque no he hecho lo que tendría que haber hecho para empezar. Tiene que haber... Estos enemigos son lo peor. Cuando te acercas a ellos caen. Ya que estoy haciendo esto... Voy a coleccionar más cositas. Pero voy a bajar un momento a nivel del suelo. No. Porque me he dado cuenta que estoy mostrando mal... Uh. Este capítulo... Au. Tiremonos por el tobogán. ¡Qué buena cámara! Lo veo todo. Fantástico. Ahora sí. A la playa a lo mejor va a ser mejor venir cuando no esté lloviendo. Eh... ¿Sabes qué? Vamos a venir por aquí. Por los cañones. Vale. Ahora sí. Uh. No me acordaba que brillaban los ojos. Sí. Uh. Uh. Que además se pone a andar a los zombi. En el capítulo este te puedes manchar de barro y la mafia huye de ti. Y si te tiras al agua te limpias. Pero es importante ir en plan zombi por la ciudad. Ahora... Detalles... Porque sí. Ahora sí. Vamos. A hacer la misión. ¿Por dónde puedo llegar más o menos rápido? Ay, mierda. Por ahí hay agua. Te voy a tener cuidado. No recuerdo... O sea, lo que pasa es que me pasa al 100% pero no recuerdo dónde está la luna exactamente. Así que voy a ir un poco de oídas. Por eso estoy rompiendo más o menos todo. Ay, ya se podía hablar. Qué lástima. Creo que más o menos está todo medio recolectado. De todas formas... Va a haber que... Volver a esta ciudad bastantes veces. Estoy entrando por un camino un poco raro. Pero estoy yendo a mi objetivo. Así que qué más da. También hay otro charco aquí. Así que podría haber cogido este charco. No me acordaba de este charco. O si de este otro hay charcos a casco porro. ¿Qué demonios? Ajá. Es... 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 Un famoso... Zombie... O sea... Alienígena espacial. Mafia vio... Nave espacial. Mafia lo sabía desde el principio. Mafia está siendo invadida por aliens. Y es que además se pone con las manos pa'lante como si fueran zombies. Esa desgracia. Y hay que perseguirle. Si no... Vas en plan zombie no te da la pieza. Tampoco te da miedo. Sigue. No me sé el camino. Es mentira. No lo he hecho veinte veces. Eh... Perdón. Voy demasiado rápido. Mierda. Me pregunto si podría haber bailado antes de que saliera la frase. Deja en paz a Mafia. Monstruo. Aquí tienes. Si Mafia te da esta cosa... Te irás. Perfecto. Ah, espérate. Podría rebotar encima suyo creo. Ah, ya nunca lo sabremos. No, os va da igual. No, os va da igual. Conseguido. Pero es que cada pieza tiene su cosica. Cada pieza varía mucho de la anterior. No es como... En algunos Marios que es como algunas muy parecidas. Le meten mucha variedad a la historia esta. Vamos a lo que vamos. Ah, por cierto, también hay frases en el mapa del mundo. En la nave espacial. Es un microondas. Lo utilizas para... La utilizas para... Penalizar. Para castigar a la comida que ha sido mala. Y hay muchas cosas raras. Bueno. Vamos a seguir. Tampoco hay muchas cosas en algún detallico. Un momento, el acto 4 ya era el jefe. Ups, pues vamos. Acabemos con la mafia. Después de este capítulo... Haré dos más. No, uno más. Y luego el... El acto 2. O sea, el mundo 2. El mundo 2 creo que se lo puedo completar entero. Esto tiene alguna cosa como en el Mario de estos estrellas que no podías conseguir directamente desde el principio. Y aquí en este mundo hay una o dos que me parece que no puedes conseguir nada más empezar. Seguía lloviendo. No me acordaba de eso. Has tardado mucho. Ayúdame aquí. Quítame a estos matones de encima. O a estos brutos de encima y podremos ir para adentro. No funciona. Vaya. Tienen media hostia. Buen trabajo, crío. O cría. Y aquí puedo mostrar. Hay que hacer parkour espera juego. Cosas que no se supone que debería conseguir todavía. Esto es algo que vendrá después. Que ya veremos. A lo que íbamos. Ah, sí, perdona, el botón. Ay, ahora que lo recuerdo. Ahora entro, dame un segundo. Que detrás había... Creo que era lana. Efectivamente. Ah, no, es un token. Bien, necesito muchos de esos. Para desbloquear trajecicos y mierdas. Ya estoy. Perdona. Y los de aquí, por favor. La mafia es buenísima. Capítulo 4, de nuevo, sí. Por ahí va la pieza. La música es muy buena también. Muy, muy buena. No recuerdo la del jefe ahora, pero ya la oiremos. Vete, niña pequeña, esta es base de mafia. Si niña pequeña desarrolla un problema de adicción al juego, es culpa suya. Esta ruleta es solamente para aparentar. Aquí no hay nada de... Aquí no hay nada de apuestas. Ah, también está el vendedor de nuevo. Te voy a comprarle cosas. Deberías irte. Esto no es sitio para niña pequeña. Muchos sitios no son para niña pequeña, pero especialmente aquí. Las chapitas estas están totalmente de moda. Es lo que me han dicho que diga. Así que compra algo, por favor. Esto es importante. Solo cuesta 50. Vale. Te permite equiparte una segunda chapilla. Es un imperdible de toda la vida. Ahora puedo equiparme dos. Y... Véndeme supongo que el de no morir al impacto. Tengo 200 monedas. Voy a gastar 100. Aunque no creo que utilice. Esta la cambiaré en cuanto pueda. No, la voy a utilizar. Pero necesito comprarle para que me salgan nuevas cosas. ¿Un mafia? Puedo pegarles, pero tampoco es plan... No tires cosas. Que no tires... Me cago. Me pongo violento, eh. Me pongo violento, eh. Que no tires cosas. Y si te bailo, ¿puedes hacer algo? No puedes hacer nada. Perfecto. ¡Vámonos! Bueno, si intento pasar es evidente. Mira el quarterback. Eh, por aquí. Ahora por acá. ¿Cuál es tu problema, niña pequeña? Mafia no sabe qué es lo que bebe... Niño. O niños. Cuál sea tu problema, mafia, seguro que puede encargarse de él. Parece que eres... De... Del tipo tenaz. No... Dejas que el problema... No dejas solo al problema, ¿o no? Sí, no es una traducción así literal, pero... La otra niña... Entró corriendo a la cocina, si la estás buscando. Parece... Del tipo problemático. Échale un ojo. Gracias, mafia. Esta parece que es la excusa de la comida de la mafia. Realmente no parece que huela como eso. Podrías probar un poco, pero no estás seguro de que sea algo que quieras en tu obituario. Adelante... Niña. Abre esta cosa y yo me pondré... Yo me mantendré aquí en guardia. Cerrado, no sé, ya lo veo. Continuemos. Básicamente hay que buscar una llave. Y la llave... Y la llave... Está... Aquí. Ante la duda seguir los supons. Parece que solamente acepta moneda local. Y se te ha olvidado... Pasarte por el... Por el este de cambiar... El cambio de moneda, vamos. Y este es el típico buzle... Uh, la llave. No. Pero antes de solucionar ese problema... Vamos a golismear... ¿Me podré colar? No sé si lo llegué a intentar. No me acordaba que había un token aquí. Y pensaba recordar que había algo de diálogo... Que podía golismear... ¡Golismea! Está intentando autoescalar... Pero claro, no hay espacio. Esto es muy poco apropiado. Necesitamos algo para poner ahí de peso. Y hay descaradamente... Pons por aquí arriba. Así que... Ahora mismo parece que sé hacer las cosas. Luego cuando llegue al DLC nuevo... Que no me lo vaya a saber... Va a ser muy ridículo todo. Voy a ir como pollo sin cabeza. La mafia es terrible cocinando... Pero no. La mafia es terrible cocinando. Pero no tengáis miedo. El gato... Cocinero está aquí. Prepararé la... Cena de verdad aquí. Y cambiaré la comida antes de que nadie... Coman... Pruebe nada de la comida de la mafia. Estoy seguro de que alguien moriría... Si se comiera la comida de la mafia. Estoy bastante seguro de que alguien moriría... Si se comiera la comida de la mafia. Sí, bueno, voy a coger esto. Luego te lo devuelvo. No puedo correr con ello. Un botón equivocado. Ah, sí, sí. Ajá. Vamos a las cosas de hacer. Esto me costó más de lo que me gustaría admitir la primera vez. No sé por qué no me dio por saltar al sitio con los pons en el aire. Pero antes... ¡Eh, mierda! Estúpido pescado. Ya lo estaba viendo yo. Hay que ir para allá, sí, pero... ¿Sabes qué? Que le den. Puedo hacer esto también. ¿No? Sí. Toma, por culo. ¡Uh! ¡Uh! Resististe la tentación de hacer... ...bromas de peces, pero... Hay una coña de pez ahí, pero da igual. Te conseguiste reprimirlo. Y lo que más importante es pillar la gana. Ahora sí. Tun, 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 tun. Infiltración. Necesito toda esa gana. Luego así, si puedo crear los sombreros directamente no tengo que buscar más. Va a ser buena cosa. Ahí está el jefe de la mafia. Buenos... Tienes días. No habéis visto nada. Había... Si ves a Speedrunners haciendo este juego, te puedes subir por aquí. Por... Que no tiene. Pero ya es tiempo perdido. Buenas. Así que... Eres tú. Desde que aterrizaste en la ciudad de la mafia han estado lloviendo estos... ...relojes de arena mágicos. Tienes que estar muy perdida, niña. Con el sombrero estás en el corazón de nuestra ciudad. Estás delante de... El hombre más poderoso que nunca verás. Todo lo que te perteneciera me pertenece a mí ahora. Si quieres, tendremos que decidirlo de la forma auténtica de la mafia. Incluyendo esta pieza de... ...reloj de arena. Si lo quieres tendremos que arreglarlo... ...o tendremos que decidirlo... ...de la forma... ...auténticamente de la mafia. En la auténtica forma de la mafia. Lo que quieras. Cámaras. Acción. Es... ...la hora del show. Sigo con el chubasquero puesto. No recordaba que aquí... ...y aquí y en esta parte llevar el chubasquero. Cuando está azul le puedes pegar. Deja de bailar. Yo solo quiero bailar. No se ha visto. ¡Atengo a tu amiga aquí! Creo que tendría que haber dicho la frase como con frase... ...pero... ...no ha salido. elo padre. ¡Atengo! ¡Mafia! ¡Bool! ¡Mafía, bol! Bola de la mafia. ¡Joyin… También cuando me hizo la primera vez la bola de la mafia no sabe qué coño hacer Digo, es evidente, cómo esquivarla Te metes por el agujero Pero claro, no me di cuenta Que podía cruzar el agujero Pa' subir Dale a la AX, por favor, mira el auto Ahí me oye Podré esquivarla sin moverme Súper ridículo en los jefes Pero bueno Espera Quiero bailar pero no puedo mirar la cámara El estúpido baila es lo mejor Vamos La bola de la mafia también es muy buena Así mafia, volto a la mafia Hacer la bola No puedo comentar cosas, joder, lo sé ya Pero la primera vez que lo juega es difícil Es muy bueno Todo el control se maneja muy bien Entonces, ¿qué hacen estas cosas siquiera? ¿Son alguna especie de colección de artículo de colección raro para nerds? ¿Son una especie de artículo de colección? Espera ¿Qué? ¿Qué? Espera ¿Sabías de esto? Esto es una locura ¿Te das cuenta de lo que podríamos hacer con esto? Podríamos hacer que nunca te pegaran un puñetazo en la cara por la mafia aquella vez No importa Acepté Ese puñetazo en la cara Cuando jugué con el de la mafia Podríamos pegar una paliza a la mafia Viajar atrás en el tiempo y pegarles una paliza otra vez No, espera Podríamos hacer que la mafia nunca hubiera llegado a la isla Espera, espera, espera Todavía mejor podríamos ser Luchadores contra el crimen Que viajan en el tiempo Sí, eso Espera, ¿qué? Esto no tiene ningún sentido ¿Tienes todo este poder y no vas a utilizarlo para luchar contra el mal? Nope Si tú no vas a utilizarlo para luchar contra el mal, entonces yo lo haré No voy a dejar que esta isla permanezca como la ciudad de la mafia Coleccione todas las piezas del tiempo por mi cuenta Tienes mi palabra La chica del mostacho te ha Quitado la mitad de tus pons Enemigos Sobre todo porque me ha robado la mitad de los pons No por otra cosa Así que dura poco lo de Mustach Girl Que al principio parecía que iba a ser Yo que sé Uh, el segundo mundo ya está Al principio en el juego solamente había 40 piezas del tiempo Así que Llevamos un 10% Ahora han añadido más con el primer DLC Y con el segundo DLC creo que han puesto 10 nuevas Así que Se va a alargar un poco más la cosa Que no está mal Porque el juego el problema que tiene es que es Demasiado corto Hace falta más juego Así que eso Eh, sí, desbloquear el segundo mundo Importante, importantísimo Tengo dos o tres tokens Déjame comprobar Eso, tengo dos No importa, ya Ya accederemos a eso Y ya que estoy Este capítulo lo quiero completar Antes de ponernos a hacer el DLC Lo siento mucho Este capítulo es demasiado importante Para dejarlo pasar Ah, uh, bien Y también puedo mostrar Los Time Rifts Que aún no hemos visto ninguno Si voy al primer mundo Podría hacer alguno de estos ahora Pero vamos a hacer este ¿Por qué no? Esto sí que es Super Mario Sunshine Pero muy descarado Muy, muy descarado Cambian los colores Pero es Las pruebas del Mario Sunshine Es eso Ya está No tiene más Algunas plataformas Algunas plataformas Son las mismas Son las pruebas de plataformeo Donde te quitaban el flu de este O donde te quitaban Como se llamara La regadera Que llamabas Incorpora Pues eso Solo aquí es como si fueran Bajo el agua Aunque las físicas Son las mismas Pero es que el diseño De las plataformas Es Idéntico Que no me parece mal Son pruebas de plataformeo Y ya está Algunas Bastante complicadillas Bien Buena puntería Que también ¿Sabes lo que se puede hacer? Que te den por saco Mierda No puedo escalar Esas plataformas Pensaba que las cajas Las podía escalar También Pero que es que Se puede pasar de la mitad Si Lo bueno de este juego Es La libertad de movimiento Que tienes Que puedes pasar de la mitad Las cosas Si sabes Cómo hacerlo Y puedes llegar A sitios Que no se supone Que pudieras llegar Tengo que conseguirme El logro Luego de conseguir La primera pieza Del tiempo Sin hacer Los eventos De la historia Por ver Sin hablar Con la chica Del mostacho Nina Premios Dame alguno bueno Eh Colores Dame otro Colores Quiero un sombrero nuevo Me la juego Ah Este es el peor Es el sombrero Básicamente normal No puedo elegir otro Ah Tiene una flor Es la diferencia Ahora mi sombrero normal Tiene una flor Eso es todo Pueden darte skins Para los sombreros Distintas Que son más interesantes Pero no hemos tenido suerte O distintos colores Para el personaje Ah El gato cocinero Ha venido Hola Que nave espacial Tan Encantadora Tienes Lo siento por entrar Sin permiso Pero realmente quería ver Como era el interior De una nave espacial Sabes Esperaba que los aliens Fuereis más verdes Y probablemente Con sed de sangre Pero supongo Que los aliens Venís de todos Sois de todos Los tipos Y formas Si vas a explorar Nuestro planeta Necesitarás entenderlo Primero De otra forma No sabrás Si estás Pisando Hierba O arenas Movedizas ¿Sabes cómo identificar Identificar las reliquias? No te preocupes El gato cocinero Cooking Cat Está aquí Te daré este Esta reliquia De almohada De hamburguesa No preguntéis Gratis Tienes que buscar Parejas Básicamente Me lo va a decir Puedes identificar Esta reliquia En el podio Si las pones En el orden correcto Puede que Distingas Lo que son Si eres capaz De identificar Una reliquia Algo bueno Podría pasar Nunca se sabe Así que Ten los ojos abiertos Para buscar reliquias Te he contado Todo lo que sé Sobre las reliquias Vale Estas cosas Que han aparecido De la nada Puedes poner Las reliquias Que tengas Esta la tengo Completa Técnicamente Solamente eran Dos piezas Solían ser tres Ah Ok Esta la encontré La primera pieza La he encontrado En el mundo De la mafia Por ahí Golimeando Has identificado Una reliquia De este extraño planeta Te desbloquean Y ahora se va a ver Eso Una por cada planeta No son planetas Miento Partes del planeta Time riffs Como el que acabo de hacer Pero especiales Eso está completado Pero hay más cosas Que desbloquear Esto Fases especiales Que están por ahí Por el mundo Me van a aparecer Varias Porque la primera vez Aparece La que acabo de desbloquear Más una normal Estas son como La que acabo de hacer Y esta Es Especial Las rositas Son especiales Que la quiero hacer también Y puedes ver una foto De donde está localizada En la playa Fácil Y esta está En el río Vale Sé donde está Podríamos hacerla Pero es que quiero hacer El segundo capítulo Aparte Tenemos nuevas cosas que hacer No tengo suficiente spawn Tengo 84 Nada más sigo estando en medio Siempre estoy en medio de algo Nada más que liarla De verdad Pero bueno Podría completar Cosas Ya que estoy Oye y me falta Eran 7 capítulos aquí Falta por desbloquear uno todavía Que el último No lo puedo hacer todavía Vamos a hacer esto Y luego volvemos A la ciudad de la mafia Y puede que hagamos Los time rift ¿Qué hora es? Me da tiempo Es que el segundo capítulo ¿Qué haría el zorro? Voy a completar estas cosas Que sí que las puedo completar ahora No vamos a ver El segundo capítulo todavía Pero pronto Vamos a hacer este El golden El golden La cámara dorada Una pieza de estas del tiempo Que está coleccionando Movidas De estas Como ya las que ya hemos hecho Varias veces Pero esto es como modo libre Casi exploración Del mapa del mundo este Y Me va a servir Para recoger más cosicas Pero si te acercas a los Esto no lo he mostrado Si te acercas a las cajas fuertes Te muestran Dónde están las piezas Vagamente Aún tienes que recorrerte el mundo Para coger las partes Pero lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es aprovechar este capítulo Para no hacer No hacer esto Y hacer las Los time rifts Uh Espérate un momento Aquí puede haber lana Deliciosa lana No Una reliquia Mejor todavía Que las reliquias Me desbloquean Más piezas del tiempo Y las piezas del tiempo Así rusicas Son especiales Tienen como historia Y son más complicadas Y sería una buena forma De cerrar el primer mundo Aunque no lo hayamos Completado del todo Todavía Porque Hay un par de piezas Que no hemos conseguido Vale Vamos a hacer La primera La normal Que no es por ahí Es por la otra parte Del agua Yo creo que es por aquí No Es que hay varios Como riachuelos Que caen del medio Aquí Tampoco Me cago en Si por aquí ya está Yo tengo que recorrerme Los riachuelos Estos Porque no me acuerdo Cual era el bueno Este tiene que ser ¿Dónde está la cañería Esa que sobresale? No me lo puedo yo De creer ¿Dónde estamos? Sé donde estoy yendo No No perdáis la fe Ah Aquí está Joder Estoy ciego Vamos a seguir haciendo Más plataformeo Me pregunto Si se pueden hacer En multijugador Los plataformeos Estos Porque no sé Qué cosas se pueden hacer En multijugador Con el DLC Con el online El DLC online Nuevo O no Esto ya sí que es descarado Aquí ya sí que No disimularon nada En absoluto Con las plataformas Que vamos a ver Ahora Mierda Quería saltarme Plataformas Y aún así Lo haré Tienes El control Completo Del personaje Es Muy bueno El control No casi Nunca sientes Que no tienes El control Como en algunos Juegos de plataformas A veces Estas plataformas Esto se lo he descarado Esto sí que es Mario Sunshine Algún día lo haré El Mario Sunshine También supongo Ya digo Cuando lo jugué Originalmente En la GameCube Digo No sé macho Me parece mejor El Mario 64 Pero es que Este juego Bebe mucho Del Mario Sunshine Y es muy bueno A lo mejor El que me gustaba Tanto El Mario 64 En su época Me dio problemas Para disfrutar El Mario Sunshine Después Que no me pareció Malo De todas formas Pero no sé Lo recordaba Peor que el Mario 64 ¿Sabéis por qué? Fueron por las puñeteras Monedas azules Lo tengo claro Pero bueno Esto se te supera Las monedas azules Sobraban Las podían haber quitado Estúpidas monedas azules Nunca las conseguí todas Ni las pienso hacer Lo importante Dame premios Básicamente es Cambiarle el color Al sombrero De ¿Lo cogemos este O cogemos otra cosa? Rápido Chat Otra cosa No sé de qué mapa es ese Ah, es el de Mafia Town Remix de Mafia Town No sé si lo he oído Otra cosa No me queda alternativa Puedo equipármelo Veréis Lo que ocurre Cuando me equipo Los colores Había rarezas También en los premios Que te podían dar ahí Pero es que hay Demasiados premios No puedes conseguirlos Todos Que yo sepa Sí, sí Tengo que ir a ese mundo Ya lo sé Si yo quiero Mira Ahora tengo el traje Algunos te cambian También el color del pelo Pero te cambian El color de los gorros También Y de los trajes Siempre me lo puedo Volver a cambiar Por el color original Pero Nos ha tocado Así que nos Aguantamos Y ahora vamos Con el color cambiado Con amarrachos Por ahí Tengo 100 pons Tengo 100 pons Esta partida es buena Voy a completar Esta Esta Y luego hago El time riff Este Púrpura O sea, violeta Pijo Este en realidad Técnicamente es el último Pero lo hago En el orden Que me da la gana No, no pasa nada Esto es Esto es muy fácil Es recorrerse Mafia Town Y coger cuatro cosas Que diría que recuerdo Donde están Pero sería mentira Esta partida es buena Para conocerte El mapa Me pregunto Si tiene nuevas Cosas que comprar El tío que me vende cosas Ah, vale La primera está Aquí Glotando Ay, mierda Acabo de darme cuenta De que ya que estoy Haciendo este capítulo Debería Bajar a la playa Que hay un par de coleccionables Por ahí Que serían buenos Ahí había otra pieza Que eso sí que lo sé Uf Menos mal Que me he equipado Lo de no caerme Y hacerme daño Aunque luego me lo voy a desequipar Y voy a hacer Yolo por la vida Pero es que había calculado Mal el salto Pensaba que me quedaba Otro Y era mentira Aquí por el barco Tendría que haber Otro código De... Aquí está De la caja fuerte Podría intervenir Pero también podría no hacerlo No sé si me podía dar No No me puede dar No me daba este tío Lana Yo lo que quiero es Lana Mafia cocina Comida para toda la ciudad No solamente mafia Ayudamos a todo el mundo Mafia gracioso Es broma Nos lo cogemos todo Buen trabajo mafia Son como los malos Pero también no lo son Es que son curiosos Mafia es muy bueno Dame la gana Eso es lo que yo buscaba Ah sí Esto es lo que también buscaba Esto no recuerdo Si es también de algún Mario O alguna cosa Tienes que coger los Todas las piezas Antes de que se acabe el tiempo Para que te den un premio Solo lo puedes inventar una vez Que yo recuerde Y los te hacen un poco lento O también puede que no te den nada Es otra posibilidad En los Mario Bros Es verdad Es como lo de las monedas Rojas O azules O algún color Este es el importante Este sí que me daba premio bueno Tiene que hacerlo relativamente rápido Tampoco hay que correr mucho Pero bueno Para que suba esta parte de aquí Que tiene lana dentro Como las monedas rojas Similar Sí Pero hay que hacerlo más rapidillo Creo que solamente está en este mundo Luego no recuerdo haberlo visto En ningún otro mundo más ¿Tú tienes queso? Yo creo que antes no tenías queso Creo que les han puesto cosas en el mercado En el mercado Antes estaba súper vacío Yo quiero una camiseta de esas Mafia número uno Y ves al cocinero Mafia dice Echa un vistazo al túnel Tal vez algo interesante Aparezca luego Ha, mafia Solamente bromeaba Nada interesante pasa nunca aquí En realidad hay un time riff Luego cuando lo desbloque Pero también Estas las voy a coleccionar Dime dónde están Esta es un coñazo Y tampoco tenía nada realmente bueno Pero es que Luego hay un capítulo Que empiezas en la playa Y ver por aquí flotando Las cosas estas Me va a poner de los nervios Uh, espera Ah, bueno Sabotajes de la mafia Esta es la base secreta de De la chica Mostacho No me he fijado Donde decían que estaba esto Las cosas Pero golismearé de forma aleatoria Y me las iré encontrando Creo que me faltan dos Ahí hay una Que esto yo no lo sabía al principio Y cuando hice este capítulo Que si te pones encima Te muestras dónde están Durante tiempo limitado Y me hice lo de las Piezas doradas O sea, lo de los códigos dorados Así dando vueltas De la ciudad De forma aleatoria Y me dio bastante igual Nada más que porque El movimiento es tan bueno Pero es un poco desesperante De todas maneras No saber ese detalle ¿Qué me da? Uh, ese token lo quiero Más decoraciones La máquina de los tokens Que hay en la base Es simplemente para conseguir Más trajecicos Y más fortuna Que merece la pena Muchísimo ¿Dónde va a parar? Ahora me gustaría saber Dónde estaba el otro Voy a ir para allá Ya que estoy No sé lo que estaba diciendo Ah, sí La otra reliquia He conseguido una pieza De reliquia Pero no sé dónde estar A la otra Uh, más tokens Y ya que estoy Me parece que había Una pieza De código dorado En alguna parte por aquí Pero vete tú Y acuérdate, ¿sabes? Que para esas cosas Soy muy malo Voy a volver a subir arriba A ver Las dos que me faltan Dónde pijo están Y completo esto Y ya pasamos a A las cosas importantes Pero antes Sigamos coleccionando Más cosas inútiles Lo bueno de este juego Es que empiezas Con prácticamente Todas las habilidades Que vas a acabar Claro, por los sombreros Pero los sombreros Son para cosas puntuales Lo que es el movimiento Desde el principio Te vas a mover Cómo te mueves al final Y eso es muy bueno A ver ¡No! He hecho el salto bueno Sin querer No me pasa nada Cuando haces el deslizamiento Y cancelas en el momento justo Te da de impulsas más A ver No veo un pijo Caja deja de dar saltos Ah, mira Ahí está el vendedor Creo que está junto al vendedor O cerca del vendedor Y la otra La otra La otra es la de la casa Y no he ido a cogerla Creo que es la de la casa La de la casa es súper fácil Vale, pues ya sé dónde estamos Ah, no La pieza está aquí Bueno, piezas Lo llamo piezas Los códigos Pero tú véndeme cosas Un momento Ya está ¿Has venido a hacer otra compra? ¡Uh! Ah, esto es bueno Esta es muy buena Esta la tengo siempre puesta Esta no es muy buena Pero habrá que comprarla también 150 Tengo 220 Así que la voy a comprar Esto es no chocarse más Cuando te... Contra las paredes Cuando haces esto Plonk Y esto lo hago En todo momento Así que esta va a ser obligatorio Equipársela Compra Bugueate más Excelente Este ataque es una mierda Así que no lo voy a comprar Pero a lo mejor Lo tendré que comprar De todas formas Para tenerlos todos Mira Ahora soy inmune Soy invencible No sé cuáles tengo equipadas Tengo equipada De no caerme Y esa Pues prefiero imán Y no chocarme Qué delicia Soy invencible Ah, sí Estábamos coleccionando cosas Vamos a ello ¿Sabes qué? No me convencía El traje este blanco y negro Para empezar Pero no está mal Con buenos colores Y más o menos He recolectado Casi todo lo importante De este mundo Así que Sin contar esto Creo que este mundo Está más o menos Visto para sentencia Voy a coger Lo que me falta de aquí Luego puedes irte Por ahí Por los globos E historias Me falta Bueno Recoger la pieza Del tiempo Y hacer el siguiente capítulo Luego hay un capítulo Que sí que no puedo hacer Todavía En este mundo Pero ya volveremos Dame cosas Ahora sí Ah, no También me falta La pieza del tiempo Esta del Time Reef Este lila Se va a alargar un poco más El mundo este De lo que esperaba Pero no pasa nada Se hace en un momentico Quiero llegar al segundo mundo El segundo mundo Muy bueno Lo estoy peando demasiado Pero es que aún así Puedo ir al tercero Ya también si quisiera Pero no lo haré Ya digo Voy a hacerme el cien por cien No hay motivo Para no hacerse el cien por cien Es rápido Y el gato está La que me ha invadido La cocina Buena cámara Espero que no te importe Que utilices tu cocina Suponía Que te podía invitar Algo de comida De la tierra Ya que eres un alien Y todo eso ¿Es la tierra esto? Dime ¿Eres una persona De filete? ¿O de Verduritas? Filete Verduritas Filetes Filete Carne ¿Es así? O sea Bueno, sí Es ¿Es lo cierto? Bueno, espero que no estés Esperando cocinar Ningún terrícola Por ahora De todas formas Espero que mi plato Este listo Antes de que te vayas Quiero ver Cómo Cómo de bueno Puedo hacer un plato Con una Con un horno alienígena Vale A lo que vamos Hay piezas que conseguir Hay tiempo que perder Este capítulo Es bastante bueno Calentando la ciudad De la mafia Y tanto Es muy bueno Pero no nos gustará Tanto Luego más adelante El suelo es lava Sí Un momento Había una cosa nueva En la playa Mira El desastre Esto es terrible Alguien ha puesto en marcha O ha girado Todas las Las Joder Curioso que se me olvida La palabra en español Que esto me pasa siempre Los grifos En la ciudad de la mafia Algunos grifos Los mismos grifos Que controlan El Volcán de la ciudad Porque el volcán ese De agua No es un volcán de agua Era de lava ¿Has sido tú niña? No Mafia cree que vio A una niña pequeña Girando todos los grifos Pequeña chica del sombrero ¿Puedes salvar Mafia town Girando todos los grifos O apagándolos? Si los cierras todos Tal vez empieza a fluir El agua de nuevo Pues eso El suelo es lava Literal Este sigue durmiendo ahí Estos enemigos los detesto Los que caen del cielo Luego van a volver a aparecer Oye ¿Tienes alguna cosa nueva Para mí? Espera Que no llego El del filete Siga lo suyo Oh Oh No tengo suficiente Pero esta es importante Y esta Bueno Creo que había un logro Por pasarse cosas Con este Con esta chapilla Dice que no todas son buenas Estas dos no son buenas Esto Convierte tu corra de correr En una moto Y eso es importante Pero no tengo suficiente Tengo 93 Y esto Te mueres de un toque Pero cuesta 500 Y no tengo ni de coña Y esto cuesta más todavía Pero lo de la moto Es importante En lugar de la corra de correr Vas en moto Vas en una scooter Y es muy bueno E importante De hecho se maneja ligeramente Distinto de corriendo Nunca había fijado en el tío Ese que está literalmente Enterrado en la lava Oye ¿Estás bien? Mientras estos enemigos Seguen mirando a por mí Y eso es la mierda Podría haber mirado Donde estaban las piedras Pero no lo he hecho Ah Me lo marcan ahí Vale Vamos Oye ¿Se supone que puedo llegar ahí? Sí No Sí Sí que puedo Podría coger el Uy Mierda No se ha visto el camino Evidente Pero También podemos hacer así Los Esto es como en el Mario Sunset Los Vaya por Dios Iba a decir que esto tiene magnetismo Y que es muy difícil caerse de ello Pero Lo he conseguido Pero vamos Estás básicamente imantado A esto Así que más o menos Hay cierta seguridad Luego esta misión No voy a spoilear nada Pero Pero Ay mierda Es que bueno Me acabo de dar cuenta De una cosa Hay una Ya digo Este es el último capítulo Que vamos a poder hacer En Mafia Town Porque el último capítulo Te hace falta un poder Que aún no tenemos Pero realmente Había una forma Se podía hacer Sin ese poder Era súper complicado Pero no lo voy a intentar Se ve mejor que muestre las cosas En su Modo normal Pero esto es interesante Lo de que el primer mundo A la venga lava Y cambia completamente Ya en pensar en esto Tiene muchas cósicas El juego este Tal vez necesite la vida Me quedan dos No estoy siguiendo El camino más óptimo Pero que le vamos a hacer Eso es un cofre Esto es un cofre Espérate un momento Vale Segunda parte de la reliquia Me falta aún una Creo Creo No estoy seguro si es de dos O es de tres Luego la miro A ver En la base Sin que se me olvide Aunque puede que la tercera parte Este ahí No Más lana Es para allá Ya lo sé Ya lo sé Voy Sube las escaleras Apretando el culo Sí Ya lo sé Pero eso es bueno Porque siempre lo de subir escaleras Es un coñazo En la mayoría de los juegos Pero aquí lo han hecho Venga Rapidito Para no perder el tiempo Y eso está bien Es un buen detalle Ah sí Perdón Estoy pasando muy mucho Del grifo Podría apagarlo O podría Hacer esto ¿Cuál es la auténtica respuesta? Nadie lo sabe No hay forma de saberlo Mierda Estúpido enemigo Pensaba que era el grifo Apagándose Iba a decir ¿Están todos? No Me falta uno Hemos sido engañados Árbol No me Traiciones Vale ¿Cuál hay ahí? Ah Es verdad De la plaza normal Lo había olvidado Aquí tan descarado Uff Bien Ya está Fácil y sencillo Esto no es tan fácil La primera vez que lo haces Si no controlas bien El plataformeo Pero es que me pasa el juego Muchas veces Y me da igual Y me lo seguiré pasando más Porque es así de bueno Ups ¿Y si siguen sacando DLC? ¿Si siguen dándole soporte al juego? Oye El modo online Lo del modo online Va a ser para verlo Ahora cuando lo pruebe No puedo esperar Hecho Gracias Supongo que científico Por las gafas Pero honestamente A lo mejor estoy obviando Mucho Lo has hecho Has salvado Mafia Town Ahora Mafia Ya no tiene que comerse La lava Para desayunar Increíble Por favor Coge Acepta esto como trofeo Realmente eres el héroe De Mafia Town Ahora voy a poner Cuando pongamos el modo online Creo que funciona Creando una sala Y la gente Se puede unir a esa sala Con contraseña O algo así Así que creo que La puedo hacer pública No lo sé Ahora lo hacemos Con la gente del Discord Quien lo tenga Que creo que por lo menos Archie lo tenía No sé quién más Lo puede tener Por favor Acepta esto como trofeo Ahora es realmente El héroe de Mafia Town Y eso Podría Aceptar La pieza O podría Montarme en el trono Y bailar Me está saliendo Siempre la lenta hora No sé qué prefiero Bueno, sí Vamos a continuar Que es que Si no esto se alarga Pero es que no puedo evitarlo El baile es bueno En todas las situaciones Y ahora ya me voy a dejar El DLC Y pondrá Y en lugar de Sill de Dial Pondrá Como se quiera llamar Niakuza Metro Puedes entrar al tercer mundo Ya lo sé Pero no pienso hacerlo Tengo que hacer El Time Rift Y el modo online No sé cómo funciona Literalmente No he querido ver más Y este Ah, mierda Más Time Rifts Sí, tengo que hacerlo también Puedo desbloquear Esta pieza también Pero esta No la puedo hacer todavía Que es haciendo trampas En la carrera Y en la descripción Se puede ver Misión Ganar legíticamente Fajaja Pero hay que hacer Esto también Voy a entrar en Golden Bowl Que es el que me deja explorar De forma libre Y hacer las piezas Que me faltan Pero es que El primer mundo Es larguillo En comparación Bueno, son solamente Las 7 Tenemos tiempo Lo que no sé Es cuánta voz Voy a tener al final De esto Que todavía estoy irregular A quién le importa ¿Qué es más importante? Tener buena salud O jugar un estúpido juego En el ordenador ¿Qué opináis? ¿Y si hago así? ¿Cuál es vuestra opinión ahora? Pues eso Mi mundo favorito es el segundo La verdad es que el segundo Es muy bueno Es que el segundo Es estupendo Los personajes que hay ¿Cómo voy a traducir Una de las cosas que dicen? ¿A dónde estoy yendo? Ah, sí, a la pieza La pelota para mí Chúpate esa Le digo a hijo Tú Pegarás polletados a la gente Cuando seas grande y fuerte Pero mafia sabe Que hijo Nunca se convertirá En grande y fuerte El corazón de mafia Está roto Me vete a la piscina Si no te importa ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí Piezas 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 En el mercado Que estaba por abajo Pero por aquí ¿Eran después de la playa? ¿O antes de la playa? Siempre me confunde un poco La ciudad de la mafia Porque se parece un poco Todo demasiado A sí mismo Ese es el mercado Vale, perfecto Vamos Ya tengo que ir A por algo de beber Que me seque la boca La garganta seca Bazar ¿Cuál era este? Ah, mierda Bichos voladores De esos los detesto Ah, esta partida Está chula Por lo menos el final Está chulo Si lo haces bien He corrido un poco de más Casi la lío Guayba El giro de la muerte Las galletas son plataformas temporales Que son galletas Por algún motivo Al final no he comprado la moto No tenía pons suficientes Me pedía 200 Tenía 90 y pico Y ahora me he gastado los 50 Así que no sé ni cuántos tengo 142 Mira, casi Hagamos yolo Bien Mola más tirarse en plancha Pero no tenía huevos No Uh, remix ¿Sabes qué? Que me dé lo último Si al fin y al cabo Que sea al azar Que el azar decida Según el color de fondo Es la rareza Ah Esta creo que es Para la de correr Sí Ahora Mi gorro de correr Es una mariquita Los remixes Es que prefiero no ponerlos Para escuchar primero La música original Pero creo que solo se desbloquean Remixes De mapas Que ya has visitado Pero aún así Quiero chorradas Que ponerme en la cabeza ¿Ves? Ahora tengo una Esta de mariquita Las puedo cambiar Cuando yo quiera Pero Tendremos que ir con Marrachos Con lo que nos salga Ah, sí Tenía que comprobar Esta cosa Bien Solo hay dos piezas También El tren Ha significado Una reliquia De este extraño Planeta Oh Es una pieza Es la pieza Del segundo mundo Vale Pues ahora sí Ahora sí que tenemos Que ir a hacer La pieza importante La lila Y la moto Ya la compraré No hay prisa La puedo comprar En el segundo mundo También que yo recuerde Sí, sí, sí Sé lo que tengo que hacer Que es definitivamente No esta prueba Si no También por esto El juego este tiene Tiene funcionalidades De la workshop O sea Mods Hay muchos mods Para este juego No he probado ninguno Pero por lo visto Hay mapas E historias raras Y funcionan Con el modo online Así que sería una cosa Para estudiar En un futuro cercano Pero antes Eso ¿Qué estábamos haciendo? Ah, una cosa No me dejan hacer Nuevo sombrero todavía No El cofre amarillo Los abiertos Sí, eso lo tengo abierto ya Pero entro en este mundo Para explorar libremente La playa Tengo que ir a la playa Que está Esa pieza no la Eso es un tesoro Eso que hay ahí abajo Luego lo tendré que coger Que es una reliquia Por aquí Supongamos La isla redonda Así que Tampoco hay mucho Posibilidad de perderse Ah, mira Si es que a la playa No he venido prácticamente No he cogido Ni esto siquiera Que tengo ya Como lana Para parar un tren Pero bueno ¿Dónde estaba? Ah Ahí Estas lilas Son especiales Son un time riff Especial por cada mundo Que tiene elementos Del propio mundo No es solamente Plataformeo Porque sí Y la música Suele ser muy buena Si no recuerdo mal Ah, vale Hola, niña pequeña Este es el time riff De la mafia La pieza del tiempo Le cayó En la cabeza A mafia Y ahora El time riff Vamos La grieta temporal Está llena de pensamientos Y sueños De mafia Esta grieta temporal Es simple Simple como mafia Justo como le gusta La mafia Las reglas De esta grieta temporal Si mueres Empiezas desde el principio Necesitas Rift Ponds Para avanzar Cosas de hora Esas Estas son todas las reglas Por favor Anda con cuidado En la Grieta temporal De la mafia A mafia Le gusta experimentar El pasado Y en esta primera Creo que no había Ningún pon De estos dorados Pero había Tiempo Si no recuerdo mal En estos Oh Pero sí que hay Este secreto Hay Dibujos Vamos a llamarlos Así Que es como Cuadros O algo así Secretos Y no recordaba Si en esta primera Había Pero sí que había Esos seis Los quiero conseguir Porque te cuentan La historia De cómo llegó Mafia a la isla Y todo eso Así que aquí No hay nada más Que rascar Pero están en Rincones escondidillos Quiero conseguirlos Todos Espero no saltarme Ninguno No había Tiempo No estoy pensando En una que había Tiempo Más adelante O no Las que había Tiempo Son del DLC Nada Puede haber Más de un Cuadro Secreto De estos En cada una Te hace falta Un número Limitado Pero las que Cojas de más Te las ahorras Para después Que además Era en este Cuidado Me acuerdo Que en el primer DLC Tenías que revisitar Este Time Rift Y Pero con tiempo Y el tiempo Pegado al culo Muchísimo Puede haber Más de un Cuadro de esos En cada una Pero me parece Que en este No Había más No quiero saltarme Ninguno Porque si no Te pierdes Parte de la historia Del final Au De hecho Bueno Estaba visitando Los recuerdos Ese No es De tu Inconvencia Ajá Quiero todas Las cosas Secretas Nada por aquí Nada por allá Ya que no he abierto Esto todavía Utilizarlo Que fallo La percepción De profundidad Ataca de nuevo No tengo De eso Ajá Veis Aquí había dos En esta Parte Creo que aquí Está todo Verdad Me confunden Las linternas Esas que parece O sea Las lámparas Que parece que A lo mejor Foran una pieza Creo que aquí Está todo Ah Zona de descanso Se ha dado Cuenta la niña Pequeña Que los Riff Ponds Que no gastes Se mantienen No hace falta Gastar Conseguir todos Los Ponds Buena suerte Mafia Ha abierto El acceso Al siguiente piso Para ti Mafia Bailando Es buen Mafia Pero lo que me parece Que sí que había Aquí era un cuadro Míralo Creo que este No lo conseguí La primera vez Uh Hola jefe De la mafia Creo que Eso es todo Y aunque no haya Que conseguirlos todos Yo los voy a conseguir Todos Solo porque Sí Mierda Gracias poder de atracción Eh mira La fuente sigue rota Aunque sea un sueño O recuerdo A ver Eh Donde Estaba Porque me parece Que había Me falta solamente Un cuadro De esos Y creo que estaba Por aquí Detrás Oh mierda No estoy seguro Puede ser Que en algún Escenario No haya Pero el caso Es que ese detalle No lo recuerdo Que estaba En que parte Usualmente Suelo Mirar en todos Los recovecos De forma bastante Recalcitrante Para no Dejarme na Pero cabe la posibilidad De que me deje Oh mierda La lioparda Solo pierdo Un truco de vida Pero Creo que aquí Está todo Interrogación Como no esté Vamos a tener Un problema Me parece que había Un piso más Espero Pero no lo recuerdo Ah si 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 Lo recuerdo Tiene que estar aquí El cuadro Por obligación Uh Pelota Ah Si te tiran una lata Cuando estás saltando Te tiran los cabrones Te caes como las piedras Que me pasó una vez ¿Dónde está Mi cuadro? Esto no es un cuadro Y esto tampoco es un cuadro ¿Dónde está la última imagen? Tenía que estar por aquí Estoy relativamente seguro de ello Porque este sí que es el último mundo Del recuerdo Misterioso Estate quieto ya con las cosas de tirar ¿Quién me lo ha tirado siquiera? Ah ¿Tú? Por abajo Algunas es que están escondidas En sitios bastante cabrones Y ahora me estoy emparanoyando Oh oh Me he dejado una en algún sitio anterior Casi seguro Eso es malo Ajá Ya la he visto Míralos Es que son cabrones Uff Casi la lío Mierda Cómo subo yo ahora Agárrate bien ¿Por qué no quieres pasar de ahí? Si hubiera tenido solamente un punto de vida Esto hubiera sido un problema Ahora Es que las esconden Y este sabía que era el último piso Dampóns Dampóns Vale Sueños de irse a una isla desierta Vámonos a la isla desierta Se dejaron a todas las mujeres mafia Aparentemente Vacaciones Isla Que le den por culo a los habitantes originales Eso es todo Pero si no consigo una de las piezas El último O me hubiera faltado algún recuadro de estos Pero da igual Es por tenerlo todo Hay que coleccionar todas las cosas Y Más importante aún Este color no tiene buena pinta Esto Quieren dármelo Y no saben cómo decirlo ¿Se dan cabrones? Pues ahora lo tengo que aceptar Metáfora colorización No, colonización Por huevos Estos está claro Que colorizaron a los antiguos Si esa es la La cosa que tiene La del bigote Sí Iré a ese mundo en algún momento Pero bueno Este mundo está Entre comillas Hecho Porque me falta un capítulo Que supuestamente no puedo hacer aún Que ya veremos Uh, es verdad Me he dado a ponza a veces Ahora sí Vamos al segundo mundo Pero antes Una pausa Porque voy a por algo de beber Que me he quedado sin Vengo en un segundo Ya he volvido Vale No se ha visto Segundo mundo Señoras y señores También hay cosas Que podría golimmear Por aquí hay una radio Y cosas Pero Eh, luego Que quiero terminar el mundo Este rateamente rapidillo Ah, es verdad He desbloqueado el Time Reef Antes que nada Podría hacerlo Pero no tendría mucho sentido De hecho Puedo hacerlo A esta zona Puedo llegar en el primer capítulo Y no tendría ningún sentido No enterarse de la historia Nada Vamos a hacer primero El mundo normal Y luego ya está Capítulo 2 Batalla de los pájaros Acto 1 El estudio del pájaro muerto No es un buen nombre Creo que le han puesto Más decoración también ¿Cuándo han actualizado esto? El mejor capítulo EU Este estudio de películas Es demasiado grande Para ambos DJ Grooves La película Debería ser hecha Por pájaros De verdad Vosotros los pingüinos De la luna Vais a escribir Alguna Cosa ruidosa Si, alguna estupidez ruidosa Si quisiera Ver A un puñado de Vale Aquí tenemos un problema Con la traducción Peckneck No significa nada Realmente Y es un insulto Que va a decir Este tío Constantemente Están haciendo un Se supone No sé si un doblaje O por lo menos Una traducción No oficial Del juego en español Que no está traducido en español Está en varios idiomas Pero en español no No sé cuál es el consenso Con lo de Pecknecks Pero va a ser complicado Así que a lo mejor Diré Peckneck Y ya está Pero sería como Es que lo utiliza para todo Aquí lo está utilizando Ya digo Es un insulto Que no es nada No significa nada Y me las voy a ver Para ¿Qué digo ahí? ¿Qué podemos decir? Pero bueno Si quisiera ver Equivalente a mamarrachos Sí Tal vez Pero vamos Es un insulto inventado Que sepáis Porque lo va a decir Lo que Un montón de veces Muchas 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 veces Si quisiera ver Una pandilla de En este caso vamos a decir Mamarrachos Pero ya pensamos en algo Bailando por ahí Mientras están Hasta arriba de Semillas para pájaros De alpiste Visitaría a mis nietos Sin sentido Cariño Sin sentido O sea Tonterías Vosotros los pájaros Del Aul Express Del Expresso Del Búho Aul Express Suena mejor Vais a grabar Otro Aburrido Wester Relacionado con Los ternes Lo habéis hecho Durante los últimos Diez años Cariño ¿Qué? No, no lo hemos hecho Maldito bufón Conductor Cariño Este año Este año ganaremos El premio De la Película Pájaro Anual Lo que sea Ya que nuestras Nuevas Nuestros nuevos Objetos de atrezo Aterrán a la audiencia Estas cosas brillantes Estas cosas brillantes Cayeron del cielo Llenarán nuestra película O nuestro set de película De brillo Oh sí Bueno, esta vez Nosotros también Lo vamos a Digamos que lo vamos a Dar una vuelta Lo vamos a Innovar con nuestros nuevos Objetos de película Estas cosas con aspecto De reloj de arena Serán El gran premio Serán la joya De la corona En nuestro Western De Asalto al tren ¿Qué demonios? Malditos Buenos para nada Sucios Pecnex Como Estúpido insulto Que voy a decir Todo el rato Mamarrachos Habéis copiado Nuestros Objetos de atrezo Nuestro atrezo Yo nunca lo haría Cariño Es tú El que te inspiraste En mis nuevos Objetos brillantes Eso Es el colmo Fuera de aquí Tengo una película Que grabar Me parece bien Cariño Pero nosotros sabemos Que ganaremos El premio Anual De película Marca mis palabras O recuerda Mis palabras Oh si Veamos lo bien Que lo podéis hacer Cuando no podéis Volver a entrar En la recepción No esperan Encerrar a los Pecnex Es que Dentro del estudio Le forzará Que trabajen Más duro La pregunta La pregunta es Qué clase de pájaro Supone que es El conductor Pero Porque no me queda Claro Está bien Hora de irnos Búhos Vamos a Hacer una película De muerte Oh y recepcionista Podrías por favor Cerrar esa Con otra ventilación De una vez No quiero que el olor A pingüino Se acerque No esté cerca De mi De mi grupo De mi personal Se supone Que es un búho También Porque Porque Bueno Quería Hacer una pregunta Al recepcionista Pero no Ha advertido De mi presencia Para nada Pero ha estado aquí Para tanto tiempo Que sería Incómodo Empezar una conversación Ahora Realmente apesto Interactuando Con otros De interactuar Con otros Pájaros Cosas importantes Que hacer Antes de empezar Bien Y ahora Mejor Dobles gafas Pero ya no se pueden Más veces Destrucción de propiedad 3000 Ups 3000 pons Hablemos Hablemos Con todos Los pájaros ¿Quieres La tercera De película Que han Traído Para adentro? ¿Eres la clase De persona Que vende Artículos De película En E-Bird? Sí Oh, hola Soy un Búho Del Aul Express Lo cual Quiere decir Que simplemente Viajo En el Aul Express Que conduce El conductor Tengo que coger El tren Para ir al trabajo Pero el conductor Hace paradas Inesperadas Todo el tiempo No tengo ni idea De por qué estamos En un estudio De grabación Tengo que estar En el trabajo En 15 minutos Realmente no pillo No entiendo Esta Pelea Entre el conductor Y DJ groups Es como ¿Por qué Tienen que Rivalizar? ¿Por qué Quieren competir? Un Conductor de tren Y un Tipo de disco Todos somos pájaros Aquí, ¿verdad? No deberíamos cooperar No sé Supongo que cooperar Es bastante estúpido Supongo Sí Solo ignórame Tú Por favor ignora Mi Comportamiento Tan Errático Mi cuerpo Ha estado en sitios Que han dejado Una marca permanente La moto No la puedo comprar Una tengo 165 Solo Pero pronto ¿No? ¿No quieres hablar? ¿Molesto? Ah, sí Lo siento El conductor Ha dicho que solamente Se le permite Pasar a los A los pájaros A partir de aquí Y específicamente Ha dicho que No se permiten Pingüinos De ningún tipo No tengo ni idea No tengo ni idea De por qué Solo soy un pasajero De su tren Lo que sea Que nos lleve Que nos haga Volver al tren Más rápido Y ahora Los pingüinos De la luna No le digas No le digas esto a nadie Pero Antes de que DJ Groves Se volviera fascinado Por las películas Tenía un club nocturno Lo sé Una locura ¿Verdad? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Todo el mundo? Ey, miras por donde vas Colega No te acerques a DJ Groves ¿Vale? DJ Groves significa mucho Para nosotros Así que vamos a protegerle No Pienses en nada No pienses en nada ¿Vale? Te estaremos Te estaré vigilando Colega Mis ojos están puestos en ti Tú no eres ningún pájaro ¿Eh? Queda detrás entonces Al Deadbeard Studio Al estudio este De los pájaros muertos Que sigue siendo un nombre Faltal Antes de que respondas Deberías ver La última película De DJ Groves Es realmente buena Y no me están pagando Para decir esto De verdad Ey, niña pequeña Deberías unirte A nuestro club de fans De DJ Groves Tenemos una tarjeta De miembros Y todo Es una oferta Realmente buena Para cualquier pájaro Que le guste A ver películas ¿Ves como chasqueo los dedos aquí? O sea Estás viendo mis dedos ¿Ves como los estoy chasqueando? Es el Signo universal De los pájaros Para Decir que te pires Oh mira Mis dedos Parece que les han gustado Mira como van Chasqueando 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 Pillas lo que digo Y si te hago así ¿Eh? ¿Lo entiendes tú? Pero bueno Ey pequeño Pájaro Digamos Están grabando ahora mismo Así que no se le permiten A nadie Solo estamos asegurados Por Para el personal Pájaro Dejarte Entrar Sería Un problema No Ni siquiera piensas En colarte dentro Definitivamente No Pues no pongáis Estos Estos deliciosos Pons aquí arriba O decidiré Que es por aquí Oh mierda Cámara No me estás haciendo Ningún favor Porque estás tan cerca No sueles estar tan cerca Gracias Entrar sin permiso 7000 Y a partir de este punto Esto es importante Esto es muy importante A partir de ahora Esta es la forma Que tengo de andar Con el dedo Para arriba Una infiltración Evidentemente Si me ven los pájaros Me echan para atrás Y vamos cambiando Entre los sets De los distintos pájaros Y la música cambia Según el set En el que estemos Una cosa importante Coleccionables Pero ahora de repente Es lineal No es O más o menos lineal No es de exploración De mundo abierto No todos los mundos Son iguales Asaltó al cactus 1500 pons Es importante Eso que se ve A través de la pared Es el time riff Este lila Que si vienes Por aquí Cuidado Y a veces le gusta Mucho de las paredes Está aquí Pensaba que era Time riff lila No, era una pieza No lo voy a hacer Todavía Porque si no Habría como medio Spoilers de la historia Aunque tampoco Tienen mucha historia Los time riff Estos lilas Pero prefiero Hacer las cosas En su orden No te vayas Me ha visto ligeramente Le ha saltado la alarma Eso me solía Aumentar el dinero ¿No? Parece que quiero esto Que si te medio ven Pero no te ven del todo Te pone a salto En un búho O en pingüino Y cosas así Ay mierda Por arriba Creo que estaba la opcional Uf, ves Me ha visto ligeramente No me pondrá ¿No me pone a salto Al pingüino? O molestar al pingüino O algo así Cuando O al personal Cuando me ven ligeramente Ahí me ha visto Un huevo Ahora sí Ah, es eso Molestar a los pingüinos Uf, esto es reliquia Necesito Es más bien Es acoso al pingüino O acoso al búho Vamos por el camino Que había que ir Pero es que hay que coger Todas las cosas No has visto nada Destrucción de propiedad Por romper los sacos Para subir Que es obligatorio Creo que había algún logro Si conseguías más o menos Dinero de no sé cuánto Al infiltrarte Que es básicamente Que no te descubrieran Ninguna vez Y que te descubran Te da 100.000 De deuda O algo así Ridículo Intentaré que no me descubran Que la música Ya es un poco así Ay Dios Por aquí arriba Creo que no he venido nunca ¿Y eso por qué? Nunca se me ha ocurrido Venir por aquí Que había nada más que dos Ajá No, aquí he tenido que venir Me parece que nunca me dio Por subir aquí ¿Qué cosas? Me perdí ese Esa lana Que hay lana de sobra No te hace falta Cogerlas todas Todas en el juego Pero Y también hay cámaras Estáticas fijas Pero Se apagan las luces Y ya está Toquetearle Vamos a la electricidad Ahí también puedo ir agachado No, no, espera Nunca me descubriréis Ay, mierda Me acabo de acordar De que por aquí Creo que por ahí Si me dejaba caer Había alguna Cosa secreta también Creo que la puedo coger A la vuelta No estoy súper seguro ahora No Aquí no hay nadie Uf Ah, sí Por aquí Este token Me hará falta Seguirá lo vuestro Me he equivocado Ah, venga ya Apenas se ha Le ha acosado Y ahora viene una parte Importante Uh, tengo 200 Para la moto Magnífico Este trofeo Es todo lo que deseo En la estantería De mi Sala de estado Por supuesto Este gran trofeo Solamente es una réplica De plástico El trofeo De verdad Es realmente pequeño Oh, dios, dios ¿Qué es esto que veo? Es la auténtica belleza interior Un alma inocente Con un corazón de oro Y dos gafas Oh no, solo es una niña pequeña Hola Oh espera Oh espera, no eres un pingüino Eso está bien Podría utilizar Algo de compañía No pingüina Por aquí Ya que todos mis pingüinos Son francamente Actores terribles Aquí está el asunto Necesito tu ayuda Estoy en una Muy mala racha De pérdidas Y tengo Que ganar Este siguiente Trofeo anual De película De pájaros No hay ninguna duda Absolutamente Tengo que tenerte Como la estrella Deja Ven aquí Deja que me encargue De esto Tenemos que darte Un pasaporte De pájaros Cariño Pasa por aquí Ah, perdón Está preparando Para la foto ya La parte más importante De un pasaporte Es el dibujo Cariño O sea La imagen La foto Cariño Tienes que estar Resplandeciente Pasa por aquí Vamos a tomar Vamos a tomar La foto Ok Sonríe Y quédate quieta Por favor No te muevas Aquí puedes moverte O no moverte O también podrías Hacer esto Y es mi respuesta A todo El juego El juego Espera que te muevas Pero puedes no moverte Técnicamente No me he movido Vamos a ver Como si te mueves Es como Ah, te has movido Vamos a ver Como ha salido La imagen ¿Qué? ¿Qué? Cariño No eres muy fotogénica Si no dice Pues te has movido Tenemos que arreglar Esta Fotografía Este retrato Tan feo Con Un Con un poco Del buen Y clásico Manipulación De fotografías Toma estas Ceras de colores O estas Rotuladas de colores Y Conviértete En lo más En la joven Más A la moda Y estilosa Y básicamente Te dejan Pintar Y esto Ah, y puedo coger El ratón también Que va a ser mejor Puedes Manipular la foto Y esto Es luego Tu icono De la partida De guardado ¿Qué hacemos? Rápido Ideas Voy a hacer Una cosa Bigotes Es muy Típico Uh, cuernos Y bigote Un momento Esta es una idea Voy a hacer con un 6 y con un 4 La cara de tu retrato O le podemos poner bigote O algo Como siempre 6 y 4 La cara de tu retrato Todavía tengo En la otra Le puse gafas De sol Y en otra partida Le puse bigote Pero es que es muy típico Que le den Hecho Perfecto Perfecto Vamos a Poner esta imagen En tu pasaporte Y aquí tienes Un pasaporte Para ti Pasaporte Soy legalmente Un pájaro Ahora Creo Increíble Increíble cariño Simplemente increíble Vamos a vernos En el Set de la película Mañana Y te convertiremos En una estrella Entonces haces Películas De eso va el segundo Capítulo Porque si ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Qué te crees que estás haciendo? No puedes entrar aquí Y manipular los premios anuales de pájaros Eso es fraude ¡Fraude! Todo el mundo Tenemos a un Fraudulento aquí ¿Dónde están mis 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 búhos guardias? ¿Por qué son los búhos tan maldita Mente inútiles? Ok Escucha aquí Mocosa Estás en un gran problema Si estás ayudando al Corrupto DJ Groose Manipular Si estás ayudándole a manipular los premios Y no puedo llevarte a prisión Entonces tendrás que ayudarme A igualar El marcador Eso es Tendrás que ser la estrella de mis películas También Toma Sujeta a nuestro nuevo Objeto de atrezo Y practica mostrándolo Y tráelo a mi nuevo A mi set de película mañana ¿Lo has entendido? No llegas tarde Practiquemos Este capítulo es el mejor Ya veremos el de Niakuda Qué tal está Pero uff Empecé a hacer clasón en las 8 ya Sí, sí, sí Tengo que ir al tercer Luego sí eso Pero antes Seguiremos Que le den al tercero Ok Este capítulo funciona distinto A los demás Según lo vayas haciendo Tienes que hacer todos los capítulos Por obligación Toca elegir bando DJ Groose Groose o el conductor O el conductor Según lo que elijas O el conductor Es que lo dice así Yo se lo digo Este se llama Asesinato en el Aulo Express Y esto es Picture perfect Imagen perfecta No puedo decir nada No puedo decir nada Voy a hacerlo por orden Voy a hacerlo por orden Pero es que este es muy bueno Acto 2 Asesinato en el Aulo Express Los afros luego La democracia no funciona Nunca Bienvenido Bienvenido Cuando el El guion Este listo Creo que le han puesto Más filtro sepia Que antes A este capítulo O no lo recuerdo yo bien Siempre tenía Tanto filtro sepia Hola Ahí Eh Colega Búho No creo que hayamos Tenido el placer De conocernos Como puedes ver Soy también Un Aulo Express Yo hago Mucho Horting Como puedes ver Yo también soy Un Búho Del Aulo Express Un Aulo Express Búho Hago mucho ¿Cómo es lo de los búhos? El ruido este Que hacen Eh Me se ha olvidado Rápido Echarme un cable Lo de Huting Que es el Como el Guiraznido El cacareo este Que hacen los búhos ¿Cómo se llama? Ni idea en español Es que tiene Tiene nombre Porque no lo conozco El ruido este Que hacen los búhos Pues eso De un búho a otro Podemos compartir detalles ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre De La hermana De tu La El nombre de soltera Ulular Hacen los búhos Puede No sé De un búho a otro Podemos compartir detalles ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre De soltera De la hermana De tu tío? Los búhos Los búhos Churrean Rápido Wikipedia Chuchear Estúpidos búhos Rápido ¿Cuál es el nombre De soltera De la hermana De tu tío? ¿Había alguna forma De autocompletar esto? Me parece que no Los búhos Chuchean Curioso Interesante Si pones cosas como As te salta un logro Estás seguro Porque yo juraría Que puse algo similar Y no recuerdo Tener ese logro Pero claro Creo que tengo Los logros desactivados No los veo Cuando me saltan A lo mejor Lo tengo Les puse Polleces En estas cosas Han dicho Ramona Es lo primero que han dicho Pero es que Oh es Así Que no se entienda Ya veo Ya veo Es la clase de nombre Que la hermana Del tío La hermana De soltera De la hermana Del tío De un Compañero Del Aulo Express Esperaría De un compañero Del Aulo Express Hubiera sido Mejor hablar Con este primero Pero es que El otro Viene a hablar Contigo Hola Compañero Express Aulo Búho Del Aulo Express ¿Te preocupa La seguridad? Yo me preocupo Mucho Por la seguridad No deberías ir por ahí Diciéndole información A los extraños Podría ser un riesgo Para la seguridad ¿Puedo ayudar A que tu vida Sea más segura? ¿Cuál es tu combinación Favorita de números Y letras? Mierda Mierda No lo tenían Ya veo Ya veo Ah Lo que he puesto Es mi Compañero favorito También De números Y letras ¿Te has dado cuenta Que de repente Hay muchos cuervos En el tren? Todos Se montaron En la última parada Hablando de eso ¿En qué momento Te subiste al tren? ¿Qué quiere decir Con que te caíste Del cielo? ¿Sabías que tener una mascota A mejorar la confianza Y relieve el estrés? ¿Sabías que tener una mascota Puede aumentar la confianza En ti mismo Y aliviar la tensión? ¿Sabías que también Que las mascotas Pueden tener mascotas? Es cierto Desafortunadamente Nosotros Los búhos del Aul Express No se nos permite Tener mascotas Es un sacrificio Que tenemos que hacer En el nombre de Chuchear Aparentemente Es una cosa Que no Pero vale Pero si tuvieras una mascota ¿Cuál crees Que sería el nombre De La mascota De tu mascota De la infalcia? Rápido Morgana No se si cabe Mierda cabe Aunque En este caso No va a funcionar Pero bueno Es Ciertamente Un nombre interesante Para una mascota Incluso Para una mascota Ciertamente Un nombre interesante Para una mascota Incluso Para la mascota De una mascota No puedes evitar Hablar con ellos Vienen a hablar contigo Por cierto ¿Te has dado cuenta De todos estos Búhos Que hay por aquí? Te están toda rata Preguntando Detalles Personales Y nunca sé Que responder No Aléjate de mí Ah mira Se rinde Al cabo de un rato Pero bueno Hola Compañero Express Owl Estoy Atascado En una ecuación En un problema Científico Y matemático ¿Ves esta fórmula Avanzada En la pizarra? No puedo descifrarla ¿Puedes descifrarla Esta fórmula científica Para mí? ¿Qué dice? ¿Puedes descifrar ¿Qué le contestamos? La coña Es que te hacen Preguntas De estas Como para Sacarte La información Por internet Las típicas Preguntas Bueno Coñas De las preguntas Típicas De lo del He olvidado Mi contraseña Y cosas similares Y esto es un Captcha De estos Literal ¿Qué ponemos? Lo ponemos bien Ok Puedes poner lo que tú quieras Literalmente Ya veo Las soluciones Era obvio Gracias Compañero Buo Y gracias por Estar de acuerdo Por aceptar Los términos Y condiciones De la parte de atrás De la pizarra Que están aquí Términos Y condiciones No lo pillo ¿Cómo es esto Una ecuación Científica De cualquier tipo Solamente Una serie De números Y letras Como las que ves En un Formulario online Es realmente difícil Estar cómodo En el tren Este Con todos Estos Cuervos Ocupando El lugar Me entrevistan Por cualquier Cosa que hago O sobre cualquier Cosa que hago ¿Se puede hacer Zoom para ver Lo que pone? No Tiene demasiada Poca resolución Yo creo que Es literalmente Cosas al azar No son Ni letras Yo creo Compañero ¿Alguna vez te preguntas Cómo sería ser un superhéroe? El aspecto más importante De un superhéroe Es su nombre Todos los superhéroes Necesitan un nombre Intricado Un nombre complejo Con 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 Sí Pero es que Sí Con Pero es que no tiene sentido Sería un nombre Que está ligado a su fama Si fueras un superhéroe ¿Cuál sería tu nombre? Si lo metieras En un En un Formulario online Estándar De En En Si lo metieras En la Sección de Identificación De la cuenta Estándar Los requerimientos Estándar De identificación De una cuenta Online Pues eso De un formulario Online Quiero decir Estúpidas frases Que cambian El orden De las cosas Ironhat Es bueno Supercalce Tienes anime Polleces Ironhat Lo han dicho Varios ¿Por qué no? Si pone Hat Quita A lo mejor Te dicen algo Ese nombre es genial Ya me lo puedo imaginar El magnífico El salvador de la justicia Es que es como lo dicen Voy a escribir tu respuesta aquí Realmente rápido Y aquí están Todos los búhos Ah, sí Necesito la llave Oh, mierda Nosotros los búhos Tenemos alguna parte del cuerpo De la que estamos avergonzados Esto Es por lo que Algunos búhos Eligen Lo de Pluck Derfedes Es como arrancarse las plumas ¿Cuál ¿Qué parte de tu cuerpo Es la que estás más avergonzado? De la que estamos avergonzados Compañero búho Es cortita la respuesta Rápido Ah, vamos a ver si nos sale El logro Ah, si no lo dice Oh, pobre Búho No deberéis estar Avergonzados De tu Culo Pero será mejor Que te vea Un doctor He leído online Que podría ser Un símbolo Un signo De la Gripe aviar No sé si manda el logro Pero tengo desactivado Que me lo notifique Así que luego ya Se me fijaré Ah, es cierto Esto lo puedo hacer Ya, yo creo Sí No, sombrero El sombrero de hielo Con rejicas Que te sirve Para hacer Estas cosas De aquí Que llevamos tiempo viendo Te conviertes en hielo Y eso hace que Salgas impulsado No es lo más intuitivo Que fuera a ocurrir Con Convertirse en estatua De hielo Pero fíjate Que sí lo es No hubiera pensado yo Que el de hielo Fuera Servir Para subir A sitios Que la llave No la hemos conseguido Porque había que ir Por arriba Me parece No recordaba Que fuera tan Sepia Este nivel Ah, sí La sala VIP Aquí está la llave Pero antes ¿El flamenate está yendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo? ¿Es esta sala en particular? Espera, no pases aquí He perdido mis Mis lentillas en alguna parte Por favor, no las pises No puedo Quitarme del medio Podría pisarlas yo mismo ¿Es culpa del hielo? Habría que solucionar ese problema Continuamos Creo que hemos dado Con el problema Puede que la parte Solamente las dos alas anteriores Hayan tenido el FPS A 30 o a 40 FPS Por Motivos Pero le he tenido que bajar La oclusión ambiental Porque aparentemente El efecto este de la niebla No le gusta ser capturado Y si le bajo La oclusión ambiental Un poco Que no se nota casi la diferencia Pues espero que no Parece que va bien Prefiero que vaya Al framerate alto A que no que las sombras Se vean ligeramente mejor Y esto creo que ya lo conseguí Pero por si acaso Lo vuelvo a grabar Ya está Tenemos el poder de hielo Y todo eso Y vamos a conseguir la llave Pero aquí es donde lo corté He vuelto a repetir el mundo este Porque por si acaso Me he vuelto atrás He comprobado Como iban las cosas En las distintas zonas del juego Y todo eso Y no se si hablé con este tío Creo que si ¿no? Si hablé con el ya Por favor No me pises las lentillas No me puedo mover del sitio Pues si no a lo mejor la piso Yo también Que eso es lo que siempre pasa En las películas Y es súper irónico Así que ¿ya habéis visto Mi lentilla? Cracks Mierda Pero bueno Continuemos Y he vuelto a decir He repetido el nivel Pero he dicho las mismas frases En el mismo orden Y todo eso Traje de resolver crímenes Hora de resolver un crimen Estad atentos A este pequeño detective Y me he cambiado el traje Los colores creo que también además ¿Es este la niña del sombrero? Espero que te guste mi regalo Vuelve a la parte de atrás del tren La hermana de tu tío Ramona Ha venido a visitarte Sea mejor que le muestres Tu amor a tu familia Escrito fam O estaré hablando con un cadáver La próxima vez Excelente Pero vamos para atrás Oh no Ramona Mi querida Hermana de mi tío Que eso sería mi tía Y ya está básicamente ¿No? O mi madre Un asesinato En mi owl express Pero es más Lo del meme Mierder No me puedo creer Que alguien asesinara A uno de los búhos Y lo que menos me puedo creer Todavía es que sea La hermana de tu tío Ramona ¿Qué tienes que decir En tu defensa Ramona? La sangre se mueve No es que brilla raro Es verdad No se mueve tan bien Es que más da Le han puesto el efecto ondulado Me encanta Me estás Dando el tratamiento del silencio O sea No dicen nada Eso es lo que un asesino haría Pero he dicho Mierderer Déjanos este caso a nosotros ¿Dónde es Caw? El CRO Agent Watch Hemos estado monitoreando a todos En este tren Desde la última estación Somos Caw El Claw Agent Watch Que sería eso Caw Lo que hacen los El La agencia Los agentes de vigilancia Cuervos Hemos estado monitoreando a todos En este tren Desde la última estación Buscaremos todo el tren Para buscar pruebas Nadie A nadie le está permitido Irse de este vagón Salirse de este vagón ¿Qué? ¿No puedo andar Ni siquiera En mi propio tren? ¿Cómo te atreves? Una vez que el reloj Llegue a medianoche Saldremos De la estación Con el Saldremos a la estación Con el asesino En Esposado Quedaos aquí Mientras investigamos Más profundamente Una hora Búho Queda una hora De búho Y Tenemos la pose Tum, 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 tum Investiguemos Esos Pecnex Esos Mamarrachos De cojo No pueden decirme Lo que hacer Apuesto a que Cometieron el crimen Ellos mismos Y se están destruyendo Todas las pruebas Espero que nadie Entre a la sala VIP Y accidentalmente Pise mis lentillas ¿Qué tienes que decir Ramona? Es este auténtico Nombre Tum, 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 tum Investigamos Y es infiltración De nuevo Ups Es Ramona dos caras Sí Es todo muy de verdad Antes no podíamos entrar aquí Porque había un Uno de estos en medio Ajá Confidencial Estaba Curiosamente Archivado ya El conductor Ahora es Un Sospechoso Posible Y según vamos Explorando Va pasando el tiempo Así que puede que no Encontremos todas las pruebas Ay, mierda Aquí hacía falta Que entrara ya No tengo la llave Creo que no me he saltado Nada de todas formas Creo que no pasa Demasiado por haber hecho eso Esos símbolos Que estoy cogiendo Por ahí Que estaban justo Con lo del hielo Anda, la del bigote Ha estado aquí Eh Me dan puntos extra Por los puntos esos Que dije De según completamos Los capítulos Gana uno O gana otro Así que Depende un poco De nosotros Quien gana El trofeo Así que habrá que decidirlo Ah, la llave Esta es la que necesitaba No sé ni que estoy haciendo Yo solo voy a los sitios Aquí no hay nadie Y si empatan Creo que no es posible No estoy seguro Si se puede hacer Que empaten Ah Teléfono Así que piensas Que puedes simplemente Colarte por el tren Así Deja El acto De detective Nunca te abrazo Auténtico asesino No puedes Señalar con el dedo A nadie sin pruebas El reloj está El reloj Está en marcha Serás capaz ¿Serás capaz de encontrar Suficientes pruebas Para Señalar Al asesino ¿Qué digo yo? Si el traje Alguna otra Esta Los cuervos Ahora son Sospechosos Posibles Ups Aquí no hay nadie ¿Ibais para adelante o para atrás O dabais la vuelta? Ok A todo esto Se sabe que el otro El de la otra película Es un pingüino Pero este se sabe lo que es No, no tengo ni idea De que demonios Es el conductor Y Nunca lo sabré Probablemente Ah Esto era para subir Y ya está Quiero esto Muchas gracias Son los amigos Que hicimos por el camino Sí, no tengo ni idea Ay, mierda ¿Alguien ha visto Una llave? No quiero salir De la sala Y volver a entrar No estaba aquí La llave Porque a lo mejor Avanza el tiempo Y quiero conseguir Todas las pruebas Que puedes hacerlo Sin conseguir Como me has visto Estoy aquí arriba Mamarracho No me estoy saltando La llave, ¿verdad? Espero no liarla Creo que había que ir Por esa puerta Ya utilicé la llave Para abrir otra cosa O sea que aquí no Espero no liarla Pero continuemos Ah, por eso No me puedo hacer Que me pegan así Pero Cuando se ríen Es cuando puedo moverme ¿Se han dado cuenta Que todos llevamos La misma ropa? Eh, puedo pasar aquí directamente Sí Aquí debería haber una pista No había pista Oh Dios No pases tiempo Gracias Solamente es al recorrer ciertas puertas Es como si haces alguna sala mal Y te saltas alguna pista De verdad Es cuando la lías Creo que todavía puedo conseguir Todas las pistas Pero puede que la haya fastidiado Ahora podemos entrar a la sala VIP Definitivamente no metal ¿Eso es una foca? Ay Dios Creo que es una foca Que luego lo metieron en el primer DLC Y no existían todavía Pero mira Ya había una imagen como de las focas Ah, ahí está la llave que necesito En el otro lado Vale, perfecto No me salta ningún paso Pero antes de irme de aquí Hay que completar cositas Bien, reliquia Eso lo necesito Ah, esta me la salté una vez Esta pista que está aquí tan descarada No la miré Ramona Es un sospechoso Ahora Por ahí no se puede pasar Pero por arriba sí He conseguido la pista He conseguido la llave Vale, aquí está todo hecho Ahora tengo que ir Al otro lado Vale, bien Ah, por eso el hielo Por subir aquí más rápido Excelente Y esto hace que baje ese guardián Así que ya puedo entrar por ahí Perfecto Estaba preocupado Y el tiempo sigue avanzando Aunque no es tiempo En realidad es 30 minutos Uos En realidad es las puertas que abres O las salas a las que entras O no sé qué cosa así Pero el caso es que puedes conseguir No todas las pruebas Porque yo una vez no conseguí todas Y dije Me cago en ¿Cómo lo he hecho? Si la primera vez que jugué al juego Sí que conseguí todas Espero no saltarme nada Ah, sí Esta sala es buena A ver un momento lo que dicen Tendría que haber visto su feo trasero O su feo culo Así Le pregunté cuál era su Parte menos favorita Dijo que estaba vergonzada De su culo Mierda, me han visto Eh, no carga bien el efecto De la iluminación Perdón Pero es que todavía estoy un poco regular Eh Au ¿Sabes qué? Me parece que se podía llegar ahí de una Así a ese Su dulce Mierda Pero no sé por qué No me está cargando bien Se debería ver en lila Súper descarado Cuál es la zona en la que puedes ir Y la que no puedes ir Se ha buggeado la luz de los que hablan, sí Cuando están Cuando no se están riendo Se ve como que brillan en lila Pero el suelo debería iluminarse también Ese bug no lo había visto yo todavía Ah, es que esto Ilumina todo El pasillo Cuando está en lila Debería iluminar todo el pasillo Será por haber cambiado La oclusión ambiental Pero es que si no pierdo los FPS No pasa nada Nos lo imaginamos Pero, no No, el efecto funciona Porque también ha funcionado Cuando los Los tipos estos Tengo la llave para esa puerta Supongo ¿Ves? Esto sí que se ve la iluminación en lila Y los otros que estaban en las otras mesas Sí que se veía la iluminación en lila ¿Os que ha pasado? Esta tendría que haber sido la última puerta En la que Debería haber entrado Pero bueno No ha visto nada Ahí tenemos una pista Pero no os preocupéis Bueno, sí La voy a coger ya Los búhos Son Sospechosos Posibles Mierda No recuerdo Creo que por esta puerta Tengo que entrar primero No realmente Tenía que haber entrado por la otra Espero que esto no me fastidie el contador No, es básicamente salir de una sala sin pruebas Lo que avanza el tiempo Las a una También podría admirar los letreros ¿Aquí no hay nadie? Qué burrón me ha visto Me infiltro súper bien Joder Voy a conseguir que ese tío me descubra Nada más que él Estaban hablando de algo antes Pero no me he enterado No sería importante Diez minutos Tengo la llave Voy a seguir por arriba Espera un momento Por aquí abajo Ajá Ya recordaba algo Un token ¿Qué le llevo la barba? Es que me la recorté Pero me la voy a volver a dejar crecer otra vez Entonces la tengo medio recortada Pero de esto que ha vuelto a salir ya Pero acaba de empezar a volver a salir Entonces es medio barba Vale Voy a tener que llevar la llave cargando Porque ahí arriba no voy a entrar todavía Esta sala primero No te rindes No te rindes Pero creo que a lo mejor puede que haya hecho mal el orden Por haber cogido la llave tarde o algo Parece que la única forma de la que puedo deshacerme de ti Es hacer que se te acabe el tiempo Y puede que lo consigas Hay mos para esto Sí hay bastantes mos Pero no tengo ninguno puesto Así que aquí tienes un pasatiempo entretenido El Morgana Se ha Encontrado en una situación inusual Está Colgando de una Está colgando por su vida De una Fina cuerda Encima de una Máquina Taladadora de madera O cortadora de madera Qué coincidencia más rara ¿Qué vas a hacer? ¿Salvar a Morgana De convertirse en astillas? ¿O descubrir Quién es el auténtico asesino? No Pensaba que había tiempo En esta zona Pero Parece que no Creía recordar que era Contrarreloj El perro no está bajando Absolutamente nada Gracias Gracias amable humano Por salvarme Woof Woof Con la misma voz He encontrado esta pista Sobre asesino Espero que te ayude Woof 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 Análisis Análisis de Hat kid De la chica sombrero Y la última pista Yo soy un sospechoso Disponible Y se acabó el tiempo Pero están todas las pistas ¿Quién será el auténtico asesino? Así que ¿Quién lo ha hecho? No lo sabemos No lo sabemos No pudimos encontrar ninguna prueba Concluyente No tenemos ni idea de quién asesino a este dúo Así que has hecho pechol Para resolver el caso ¿Qué? Así que habéis hecho pechol Que sería ya digo Variante de lo mismo Que hice siempre No habéis hecho Ni el huevo Para resolver el caso ¿Quién es el asesino? ¿Quién de vosotros lo hizo? ¿Quién es el asesino? Y puedes elegir Proteger y servir a toda costa Y abajo Es Es este Tío Es este Papanatas Por decir algo Tenemos ojos en todas partes Y no vimos nada Los búhos ¿Por qué me estás mirando? Peckneck Mamarracho Por decir algo todavía Tenía que hacerlo Las voces no paraban Las voces no iban a parar Puntos suspensivos O el propio asesino No puedes echarle a culpa Un búho muerto Quiero decir Así ronquidos Que si te fijas Está parpadeando ¿Quién? ¿Quién es el auténtico asesino? Los cuervos Los búhos El conductor Nosotros Ramona O el cadáver ¿Qué pasa si te equivocas? Ahora lo comprobaremos Pero si te fijas Este muerto está muy vivo Básicamente Todas las respuestas Valen Han dicho más gente Que nosotros ¿Estás seguro De que este tío Es el asesino? Tenía que hacerlo Las voces me obligaban Lo has hecho tú Claro que sí Todo tiene sentido Vistes al Al búho A él solo Una víctima solitaria De tu Plan maestro Oh no me acordaba De la frase Con tu odio Por la sociedad Y su Rápidamente Y su rápidamente Incremento En el Su Rápido incremento Su rápido incremento En el progreso Del transporte Acabaste con el primer Pasajero que vistes Su cuerpo Tirado ahí Como un maniquí Con la sangre Saliendo por todas partes Y el olor Despertó a tus demonios Internos Entonces le arrancaste A los miembros Uno por uno Y te los comiste Como un animal Con sed de sangre Así es como ocurrió ¿Verdad? Asesinaste a ese búho En sangre fría O sea con sangre fría En realidad estoy bien Me Clavó Este Cuchillo De plástico De pega Y me dijo Que me hiciera el muerto Pues te he atravesado Punta a punta Porque sale la punta Del cuchillo por delante Nunca me había fijado Aún así Te has pasado esta vez Detective Vas a ir a la perrera Bueno Gracias por resolver El asesinato Mocosa No solamente revelaste El asesino Sino que también Revelaste que la víctima Nunca fue herida Y nos diste Una Y nos diste Metraje Bastante intenso O sea Para la película ¿Pensabas que iba a dejar Que ocurra un asesinato En mi Owl Express Piensa Lo otra vez Todo era un montaje Para nuestra nueva película Asesinato En el Owl Express Solamente he visto Los finales De decir Que no somos nosotros Que es Hat Kid Y que es el Que el muerto No está muerto No he probado A decir que es este Ni los Crows Ni nada Pero creo que habrá Distintas frases Para cada una ¿Crees que el DJ Peckneck El DJ Mamarracho O DJ Grubsy Va a hacer una película Que es remotamente Tan buena Yo creo que no Toma Coge esta Cosa Y sal de aquí Este cachivache Y me gusta mucho El capítulo Este por detente Así Vamos a jugar A detectives Venga Vamos a hacer No sé qué chorre O venga En lugar de Plataformeo Normal El conductor Como el sabio conductor Alguna chica Como el detective Inútil Los cuervos Como el detective Crows Y los búhos Como búhos Y Por coger todas las pistas Te dan puntos Por coger los símbolos Estos del conductor Te dan puntos Y por coger Pons Te dan puntos Y quien haga más puntos Gana Y vamos a Quiero hacer este capítulo Pero a lo mejor Hostia Son las nueve ya Vamos a Y no hemos jugado DLC nuevo Me da igual Quiero hacer el capítulo Este Y luego a lo mejor Hacemos una partida O dos Ah Si Nuevo intruso La cámara Con el resto Si ya Así que nos volvemos A encontrar Mi viejo Arche enemigo ¿Qué? ¿No me recuerdas? Qué mal educado Soy yo El jefe de la mafia ¿Recuerdas? ¿Explotaste? Porque realmente Explota la gente Cuando les derrotamos En tu pequeña indiscreción Y tu joven amiga Me capturó Mis restos O metió mis restos En esta jarra Pero sin cuerpo Debería estar furioso Pero está bien El pasado es el pasado Y aceptaré tu Carcasa Tu cuerpo Como disculpa No lo vas a entregar No lo vas a entregar Unos Que atrevimiento Para una Chica tan joven Si tuviera manos Tea O fetearía Entonces me compraré un cuerpo nuevo Tiene que haber Algún alma O algún pobre alma Que quiera venderme Alguna pobre alma Perdida por ahí Que quiera Cambiar su cuerpo Por dinero Puede que no lo parezca Ahora mismo Pero He viajado mucho Conozco los Lugares Conozco Los secretos De este De todos los Conozco la localización De todos los secretos De este planeta Compra mi Mi Estampita Esta Vamos La La chapica Del mapa Y te mostrará Donde encontrar Todas las reliquias O donde encontrar Reliquias Que te harán rico No tengo suficiente Spons Además Quiero comprar Una moto Así que Pues eso Luego si eso Quiero completar Este mundo Y solamente Hemos hecho Un capítulo Realmente Bueno dos Técnicamente Pero Como si no Futuro perfecto Vamos a empezar Con Dj Peckneck Ah Futuro perfecto No Imagen perfecta Pijo Me incomoda Que esté ofreciendo dinero Para que una niña Le dé su cuerpo Eh Este es un poco distinto Este es un poco más Plataformeo Más estándar No es Resolver un asesinato Lo cual es una lastima Pero la música es buenísima Bienvenido A la primera Al primer día De la grabación Con cariño Tenemos que transformarte en la mayor estrella Que el mundo de los pájaros haya visto jamás Tienes que convertirte en una diva Por eso he organizado esta conferencia de prensa aquí en nuestro set de la luna Tendrás que salir ahí adelante y ponerte delante de las cámaras y electrificar al público cariño Haz que Se levanten y vayan a ver tus películas Una vez que les hagas Que estén locos por ti Vuelve aquí Y les mostraremos Nuestro nuevo Objeto de atrezo ¿Qué otra opción podemos ponerle? Es que es eso Desvelaremos nuestro nuevo objeto de atrezo a las masas Eso es Tenemos que hacer fans Y paso tenemos que hablar con la gente Para que te dé punticos O salir en fotos Foto Y esto sería mejor si tuviera una moto Pero se me olvida ir a comprar la aposta Hay la gravedad más baja Aquí Los símbolos de DJ Groves Son eventos No es solamente recogerlos Has llamado cariño Parece que es hora de una Recomendación Todos vosotros pingüinos Conocéis De ahí fuera Conocéis mi nombre DJ Groves Y os estoy diciendo Que esta joven De aquí Es la siguiente Cosa de moda Garantizado Mirar simplemente Como Escala esta estatua Y rescata Al pobre cachorro Que está ahí Atrapado ¿Verdad? Cariño Es el mismo perro Es la misma Perro de madera O recorte de perro Y rescata Al pobre cachorro Que está atrapado Mirar eso Ha ayudado a que baje el perro Sano y salvo Una lástima que haya salido corriendo Y definitivamente no se haya roto En un millón de piezas Esta es una diva En la que realmente Puedo apoyar Que sea Que se sepa Que a esta pequeña chica Le encantan los animales Aseguraos de Meteros en su Club de fans DJ Groves Adiós Se va Volando literalmente DJ Groves Fuera Y ahí gravedad baja Porque es la luna Uy Aunque bueno Al fin y al cabo Con el plataforma Fotos Necesito más fotos Mirad No me sale el delizamiento Bien Como ahí baja gravedad Mira Eso es lo que he estado haciendo Literal Las fotos son al azar Sale lo que sea Cuida con los coches Y también había coleccionables Por ahí Mira Por ejemplo Y estos coleccionables Suelen tener Una Imagen del DJ Groves Metía Si lo haces bien Esos son más puntos Y más puntos Es más mejor Pero esto sí que puede ser La he cagado La he cagado Milmente No puedo llegar Ups He fracasado No pasa nada No se ha visto Has llamado cariño Parece que es hora De una recomendación Voy a conseguir menos puntos Por ello Se pueden repetir Para conseguir más puntos Pero bueno En principio no pienso repetir Aunque depende De quién queremos que gane Todos vosotros pingüinos De ahí fuera Conocéis mi nombre DJ Groves Si os estoy diciendo Que esta chica Es la siguiente cosa De moda garantizado Miradlo Street Smart Es como inteligencia De la calle Es como Lo urbana que es Está aquí parada En este siniestro Callejón Cerca de algunos De algunos Malhechores potenciales El peligro es su Segundo nombre Y no Tiene miedo De salirse De su zona de confort Aseguraos de Uniros a su club De fans DJ Groves Fuera Al Al espacio Y quiero eso Pero fotos Gracias Totalmente encuadrada Max Diva Que pronto La audiencia Se está volviendo loca Cariño Ven para acá Y muestra nuestra Nueva Eso Pero Quiero golismear Todo el mapa Así que No voy todavía Hay más cosas Que conseguir Iré luego Pero ese requisito Es súper fácil De hacer Pero hay que golismear Todas las cosas De golismear Como por ejemplo Más fotos Hay que hacerse Todas las fotos Y coger Anda mira Dame la moto Dame la Dame la Dame la Espera un momento Moto Lo que pasa es que Me voy a tener que Desequiparlo De no chocarme Contra las paredes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y para el siguiente Capítulo va a venir bien La moto es más importante Tengo moto Vamos a correr Y por corto decir Brum Brum Mierda Brum Eh mira Oh 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 Espera un momento La moto es doradita Con estos colores Esta recomendación Era buena Has llamado Cariño Parece que es hora De la recomendación Ahora cariño Tengo que mencionar esto Los shows De cocina Los 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 Anfitriones De los shows De cocina Tienen un Una imagen Terrible De Enfadarse Y decir Palabrotas En pantalla Por favor Inténdan utilizar La palabra P Ok No digas P E C K O sea P El conductor Es De la vieja escuela Y Suelta esa palabra Un montón Le meterá en problemas Algún día Hasta entonces Vamos a mantener Nuestro show Limpio Hola televidentes E incluso Las celebridades Tienen que comer Y tengo conmigo La mayor celebridad De todas Ahora Dinos cariño Que clase de condimento Te gusta En tus sándwiches De atún Rancho Ketchup Mayonesa Peck Todo en mayúsculas Sin venir a cuento De nada Livestream Votaciones Hace falta Preguntar Si quiera Cariño Quiero decir Queridos Televidentes Mirar la boca De esta jovencita Realmente es algo Largo Salte de esta recomendación Tan pronto como puedas Antes de que los pingüinos Viendo la televisión Se den cuenta De lo que acaba de pasar Excelente Mierda El coche Así Peck Que no es nada Pero yo que sé El universo Este sí Uh Más cosas Que coleccionar Y que fallar Al coleccionarlas Seguramente Ah Pero esta vez No tenía Cosa especial De Digi Groupson Así he conseguido fallar Porque la moto Se controla distinto A correr normal Me faltaba una Ay No recordaba Que podía ir con la moto Por Por aquí Me falta una foto Por ahí Y me faltaba Una recomendación Más Así que estaba Por un tejado Consigamos los puntos Aunque he fallado Un Par de cosas Pero espero que no Tenga ninguna repercusión Negativa Foto Todas las fotos Buenísimas ¿Dónde pijo Estaba La parte Que me falta Allí arriba Tal vez No Esta fase Siempre me desorienta Un montón Supongo que para allá Ah Ahí está Vale La última recomendación Has llamado cariño Parece que es hora De la recomendación Todos los pingüines De ahí fuera Conocéis mi nombre DJ Grooves Si os estoy diciendo Que esta jovencita Es la siguiente Cosa de moda Garantizado Mirar Como derrota A estos Duros Jugadores de cartas En su propio juego En su primer intento Este juego es fácil de entender Cariño Solo tienes que adivinar Que carta tiene el otro jugador Del 1 al 10 ¿Qué carta crees que está Sujetando? ¿Qué carta crees que tiene cariño? ¿Cómo podríamos averiguar eso? Rápido ¿Cuál creéis que está Sujetando? Chat Necesito ayuda Es demasiado complicado 10 69 Pi Pollo Solo tres letras Un pan Voy a hacer pi No sé lo que he dicho Wow Fantástico Increíble La respuesta es De verdad Tres Compañeros en casa ¿Veis? He sido testigos De la Increíble intuición De una auténtica estrella Pues 314 ¿Habrán contado Con esa posibilidad? ¿O ha sido? Aseguraos de uniros A su club de fans O simplemente diga Lo que diga Hubiera acertado Aseguraos de uniros A su club de fans DJ Grooves Fuera Ok Montajo equipo Nunca había fallado ese Y quería ver Que ocurría Si fallaba Ahora no lo sé Creo que no queda Nada más Por ahí Este mapa Es pequeñico Aunque así como están Igual Todas las casas Es un poco confuso Creo que tengo Todas las fotos hechas ¿No había una foto En la moto? ¿Me falta alguna foto? ¿Quién quiere fotos? ¿Foto? Creo que Quería recordar Que una de las fotos Salías en la moto Pero A lo mejor Me lo he inventado En el metro En el metro no hay nada Solamente hay un par de Cosas de vida Pues nada Supongo que he sacado Todas las fotos Que había que sacar Y conseguir todas las cosas Pero en realidad Me han faltado un par Que he fallado Lo de conseguir Eh bueno Puedo hablar con estos No sé cuántos puntos Vamos a sacar Pero ya veremos Creo que no habrá saltado nada Pero no estoy seguro Puedes pasar esto Más rápido Pequeña Chica Como misteriosa Diva 5 Ah bueno Claro Pero solamente No tienes Vistas Para que te den puntos extras 800 Aún así he conseguido más Que con el conductor Y he fallado A conseguir un símbolo Y no sé si otro Bueno da igual No me faltaban cosas Por conseguir con el conductor ¿Verdad? Solo había dos ¿O hay más? No sé Da igual Todavía quedan dos películas Por hacer O sea que Ay mierda Hay que gastar puntos Si no le compro una moto 800 puntos Sale en rojo Como que es puntuación Perfecta Si he fallado Un símbolo ¿Verdad? Ok Ni puñete la idea Si sale en rojo Digo yo que sea Puntuación perfecta Nunca me había fijado Ah me faltan 40 Ah los pingüinos Siempre salen naranja Vale ha sido casualidad Que es 800 justo Vale Me ha inquietado Digo no lo he hecho perfecto Ni de coña Acto 4 Train rush Te falta un objeto Clave No sea Oh no me acordaba De esto No puedo hacer Este mapa Aún Me falta un objeto Clave El gancho Tengo que ir al capítulo 3 No puedo terminarlo Entero Tampoco Y yo que recordaba Que el capítulo 2 Lo podían hacer entero De una No puedo hacerlo entero De una Me falta un objeto Tengo que entrar Al capítulo 3 Oh Puedo ir con la moto Por ahí Pero por otra Es que el capítulo 3 Es muy bueno O sea El capítulo 3 No O sea El tercer mapa El cuarto mapa Realmente De ese Capítulo Es muy bueno Y no puedo hacerlo aún Voy a tener que entrar Al capítulo 3 ¿Ha subido por el tubo De correo? Eh, no No Aquí Pero ahora que tengo El poder de hierro Puedo hacer esto Que antes O sea Por aquí no puedes subir Pero si haces hielo Sí Buenas Este tío Antes aquí no estaba Antes aquí no había nadie Ah, sí Es el científico Ah Oh, espera Eres tú Pequeño bebé Alien Has vuelto Puedo quedarme Ni siquiera tiene voz Porque lo metieron después Puedo quedarme En nave espacial Sí Puedo ver el correo privado Sí Aprender Cómo piensan los aliens Por favor Hay tanto correo De sitios lejanos Cuando mafia lee correo Es como si mafia Estuviera allí Ven y lee el correo Con mafia Junto podemos pretender Que estamos en lugares lejanos Esto es para el Steam Workshop Para los mods Antes no estaba este tío aquí Antes solamente había dos monedas Yo creo Y creo que en algún momento También puede haber un Time Rift O eso me lo he imaginado yo No me acuerdo Pero vamos Es opcional dentro de lo que cabe Lo que sí que voy a hacer Voy a ser gastarme las monedas Antes de terminar por hoy Tokens Es simplemente la ruleta Otra vez No quiero remix En este momento Luego tal vez ¡Uh! Gallina Es raro Tres estrellas De rareza Creo que es lo máximo Queremos gallina Creo que es para el de correr Gallina Es el de correr Ahora soy una gallina Mierda Pero voy en moto No corro Pero da igual Gallina en moto Brum No puedo Puedo hacer la burla Y eso En moto Pero no puedo bailar Que sería ya mucho Por cierto Esto es el dormitorio nuestro De nuevo Lo que voy a El poder Se ha restaurado La energía En el dormitorio El capítulo Del bosque Del subconsciente Está disponible Todo es parte Del mismo planeta Por cierto Pero En lugar de entrar Al capítulo este Que este sí que lo podemos Hacer de una Aunque eso digo siempre A lo mejor Lo hacemos de una Lo haré el próximo día Lo que sí que se puede hacer Es una cosa Que no he mostrado ¿Veis el rayo de luz Ahí en los cojines? Si haces el hielo Te metes bajo tierra Bueno La fortaleza Los cojines Y tienes un diario Secreto Día 9 Oh Dios mío Ese gran Pingüino DJ Dije que podría ser Una estrella Me pregunto Si se refiere Como una estrella Del pop Espera Tengo que aprender A cómo cantar Puede que una estrella De internet No Una estrella De las películas DJ Groove Dijo Que se iba a ocupar De todas esas cosas Solo tengo que Aparecer en el set Y voy a ser famosa No puedo esperar Espero que no tenga Que cantar Algunos De los comentarios Que hace Algunos de los capítulos Son inquietantes Pero no he visto Todos Porque no me pongo A mirar Todas las veces Que sales de un capítulo Nuevo Puedes mirar A ver que ha escrito Y escribe Cosas distintas Aunque yo puedo Seguir tirándome A los cojines Así Lástima que no hayan Metido algo ahí debajo Para que no se vea Transparente Pero bueno Eh La mumpon Voy a guardar Aunque se guarda Automáticamente Ya está guardado Pero vamos a probar El modo online A ver Que pasa Cortaré por hoy Y el próximo día Entonces Hago el capítulo 3 Y vuelvo a terminar El 2 Y vuelvo a terminar El 1 Bueno no Empezaré el 4 Supongo Porque La última Que me falta Del capítulo 1 No se consigue Hasta bastante Al final Pero bueno Haré eso Nos vemos El próximo día Mañana Si mañana Si todo va bien Haré el live scene También No pierdo la voz Que parece que no Parece que va bien La cosa Ah pues Te hemos arreglado Una vez espacial Así con maderos Todo muy seguro Pues eso Lo haré como su propio vídeo Aparte En el modo multijugador Vamos a ver como funciona Pero me tengo que descargar Literalmente El DLC Que aún no lo tengo descargado Así que vamos a ver Que se descargue esto Las cosas de descargar Y aquí corto Esta parte del vídeo Y luego a ver Lo otro lo subiré Como su propia cosa Supongo Lo del online Venga Ahora nos vemos Vamos Vamos a ver Vamos a ver